Ecuador es un infierno contable, es un infierno fiscal. Hemos creado una generación de adolescentes ombliguistas, narcisistas y tiranos que creen que lo único importante es cómo se sienten ellos. Que no tienes derecho a que los demás te llamen como te gustaría que te llamasen. Ojalá los ineptos del SRI se enteren de que existe la inteligencia actual y actividad y creo que no debes ir a la cárcel por no pasar la pensión alimentaria a tus hijos. Lo que yo digo tiene valor, sí tiene valor. Y si crees que no tiene valor, refútalo con argumentos. La siguiente es una conversación con Luis Espinosa Godet, profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito. Luis tiene un máster en Economía en la Escuela Austriaca de la URJC y es columnista en Primicias. Además de su rol como educador, Luis se autodeclara como un hombre liberal y también es un ávido divulgador de Economía. De hecho, recientemente lanzó 21 lecciones de 10 videos cada una en redes sociales. Luis cuenta con más de 30.000 seguidores en Twitter, una audiencia que ha construido a través de la exposición de realidades difíciles de asimilar. En muchas ocasiones esto ha generado polémicas. Él prefiere enfrentar críticas en lugar de quedarse callado frente a trolls desocupados que solo buscan desinformar. Conversamos sobre cómo un abogado español llega a dar clases de economía en Puerto Viejo. También hablamos sobre cómo la informalidad se convierte en el plan B para muchos emprendedores. Esto debido al abrumador y ridículo papeleo necesario para emprender. Tuvimos una conversación difícil pero necesaria sobre cómo la ideología de género está extendiendo su influencia y en el proceso destruyendo al castellano. Además, abordamos temas como la inseguridad, la dolarización, mi ley, la migración global, los saqueos y la agenda 2030. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, les presento mi conversación con Luis Espinosa Godé. Entonces, entiendo que hay una polémica tuitera en este momento. ¡Qué novedad! Todos los días hay una polémica tuitera, ¿no? La polémica tuitera de este momento, ¿vale? Exacto. Bueno, de hecho, se va arrastrando ya un par de días de esta, ¿no? Pero básicamente una señora en pleno semáforo para, saca su celular, toma la foto de un vendedor ambulante y etiqueta al municipio diciéndole que tiene que retirarle a esta vendedora ambulante. Entiendo que tienes tu opinión sobre el tema. Me pareció bastante interesante. Entonces, no sé si nos puedes compartir. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí. Y la verdad es que decir que tengo una opinión sobre una polémica tuitera, bueno, creo que me dedico 24-7 a tener opiniones sobre polémicas tuiteras. Y lo digo con cierto orgullo porque creo que es parte de lo que es ser parte del ágora, de la conversación social, es estar opinando. En este caso concreto, hay muchos aspectos que son cosas que a mí me preocupan y que intento trabajar. Por ejemplo, el respeto a lo que se suele llamar trabajadores informales, que en realidad hay un libro muy bonito que lo llama El Plan B. Ahora, si queréis, contamos por qué lo llaman El Plan B. Que en realidad no son, sino aquellas personas que no han sido capaces de superar todos los trámites burocráticos que te impone el Estado para cumplir tu actividad legítima, como es trabajar o comprar y vender en estos casos. Y me parece bastante importante que el problema de Ecuador no son los trabajadores mal llamados informales. El problema de Ecuador es que no tenemos suficientes empresas que tengan trabajadores con empleo adecuado. ¿Y por qué no lo tenemos? Por el mismo problema. Porque en lugar de valorar la función empresarial, en lugar de valorar la creación de riqueza, en lugar de valorar a los comerciantes, en este caso esta señora es una comerciante que está vendiendo, creo que era pastelitos, en la calle. En lugar de valorar a quien lo hace, les denostamos, les hostigamos. Y eso hace que haya menos función empresarial, tanto entendida como los trabajadores que están en la calle, como las empresas formales. Y como hay menos función empresarial, entonces tenemos menos crecimiento económico y menos riqueza. Pero no solo es el aspecto que la critican, es que la reacción del municipio, que por lo que parece esa misma tarde estuvo rápido y diligente, por una vez en la historia del Ecuador, un municipio estuvo rápido y diligente cumpliendo un trámite y la expulsó esa misma tarde. Oiga, señores del municipio, hay un problema de gestión política que son los más importantes y es que siempre hay que entender que, por definición, los recursos son limitados. Por tanto, el tiempo y la energía que usted dedica a hostigar y a perseguir a estas personas, a estos honrados trabajadores, honrados comerciantes, no lo está dedicando a perseguir y a hostigar a los delincuentes, a los mal llamados vacunadores que son extorsionadores, a los sicarios y asesinos. Por tanto, hay un problema de gestión de recursos. Y usted ha decidido que su prioridad es hostigar a esta vendedora y esta tarde, y no su prioridad es hostigar a los delincuentes. Por tanto, hay un problema grave y todavía peor. Porque un problema de la delincuencia es cuando la clase media o los ciudadanos empiezan a tener miedo y no están en las calles. Por tanto, ya no hay testigos, por tanto, las calles se vacían. Precisamente para luchar contra la delincuencia nos viene bien que haya vendedores ambulantes porque ellos generan tráfico en las calles y generan que haya mayor seguridad. Claro, muy aparte de que se vea mal, tal vez por un aspecto estético, de que, ¡ay, qué bestia esa vendedora ambulante! ¡Qué feo se ve en la calle! Todo el resto de las razones son positivas. Más bien, son propositivas. Que existan tantos emprendedores de este plan B que tú llamas. Se vean mal, vamos a ver si nos aclaramos. En primer lugar, yo no sé qué tan fea era la señora comerciante, pero te aseguro que son mucho más feos los que la critican. Y en segundo lugar, ese se ve mal, es un quiero o no puedo, un quiero que Guayaquil sea Miami, pero no es Miami, en lugar de valorar lo que tenemos. Es decir... Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y además, es lo nuestro, es lo hermoso. Y te digo yo lo nuestro que soy español, que en español quedan pocos vendedores en la calle, pero es lo que es América Latina. Y es lo nuestro y es hermoso. Y están ahí, son parte de nuestro paisaje. Es decir, nos dedicamos a decir, ¡oh, qué maravilloso! Street Food Nueva York. Mira la última serie de Netflix. ¡Oh, Street Food Asia! Mira la última serie. Y a la señora que tenemos vendiendo en la calle, la queremos expulsar y hostigar. Oiga, tenga orgullo, tenga aprecio por lo que somos y somos hispanidad, ya me permito decirlo. Y somos parte de esta cultura común donde tenemos la suerte de poder comprar y vender en las calles alimentos, los pastelitos de esta señora, que yo la verdad no tengo ni puñetera idea de si estaban ricos o malos, pero que estoy deseando poder comprarla y apoyarla. Sí, me encanta porque para mí la meta de esta conversación es justo generar esta empatía, de tener esta capacidad como ciudadanos, de ponernos de los zapatos de la señora. Y como dices tú, independientemente de lo que esté vendiendo, entender que esta persona tiene que cubrir a una familia también, entender que si queremos menos delincuencia, como tú dijiste, está cubriendo esto al ser testigo, al ser ojos. Entonces, por favor, gente, no les puedo dejar. Creo que Luis hizo una mini cátedra porque es importante que el comercio ambulante exista. Exista porque... Es por las condiciones, ¿no? Y además hay dos cosas todavía que me preocupan todavía más. Primera, yo tengo la suerte de colaborar con un cintán, que es Libre Razón, podemos hablar de ellos, y Libre Razón tiene una campaña a favor del comercio informal. Y el único punto es, oigan, no roben a esta gente, porque decomisar la mercancía es una manera cursi de decir robo legal, porque la mercancía de esta gente es de esta gente, y tienen derecho legítimo a la propiedad. Y no puede ser que invadamos el derecho legítimo a la propiedad de los vendedores comerciales cada vez que al municipio o a la gente o a la policía le da la real gana de ir a decomisar y quitarle la propiedad que legítimamente es de esta gente. Y que vivamos atropellos a la propiedad privada permanentes contra estas personas me parece especialmente grave y hay que levantar la bandera de la propiedad privada para todos, especialmente para los más pobres y para los más necesitados que son los primeros que lo tienen que hacer. Así que, sí que... Y además hay un problema más profundo y es el problema de no estamos valorando el libre comercio. El libre comercio es generar para ambas partes porque si esta gente vende en la calle es por un motivo porque tienen clientes en esa calle. Si no tuviesen clientes en esa calle no estarían vendiendo en la calle. Luego, no solo estás atacando a esa persona estás atacando a todos sus clientes a su familia y a sus proveedores. Es mucho más profundo pero es que en realidad lo que estás atacando es la empresarialidad, el libre comercio y la acción humana que es intercambiar entre las personas. Eso es más profundo porque no estás entendiendo cómo se crea la riqueza y si no entendemos cómo se crea la riqueza jamás vamos a crear riquezas. Especialmente duro en una ciudad como Guayaquil que es una ciudad puerto que ha crecido y existe exclusivamente por el comercio. Entiendo que los esfuerzos del municipio más bien deberían concentrarse en facilitar el trámite para que esta persona pase desde plan B al plan A al de ser un emprendedor legítimo con toda la ley y todo de su lado, básicamente. Vamos a ver, yo también, fue otro TikTok que hice y otra polémica Twitter a mía, yo soy profesor de economía en la universidad. En principio tengo los conocimientos adecuados para manejar mis propios impuestos. Sé lo que es la base imponible, sé lo que es el hecho imponible, sé lo que es el tipo impositivo, bueno, lo explico, ¿vale? Yo soy incapaz de presentar mis impuestos en Ecuador cada año. Tengo que contratar a un agente contable que me haga todas las facturas. Porque Ecuador es un infierno contable, es un infierno fiscal. En Ecuador, cobrar una factura es una tramitología que ya llega un momento en que dice, mira, ya me da igual. O sea, si es que yo quiero cobrar esos 200 dólares, esos 50 dólares, pero es que no quiero pasarme toda la tarde rellenando, peleándome con la página del SRI en línea para saber cómo le tengo que cobrar la factura. Así que, ya, es horrible intentar cobrar una factura, ya no te digo muchísimas y más. Y yo, como la inmensa mayor parte de los ecuatorianos, de los ecuatorianos de clase media y de las empresas ecuatorianas, tengo que contratar un contador que me hace el trabajo por mí. Claro, eso lo puedo hacer yo. Y yo tengo la suerte de que tengo dinero suficiente y me lo puedo permitir. ¿Alguien cree que esta señora que vende los pasteles en la calle va a ser capaz de sacarse un RUC o lo que sea parecido de hacer facturas en línea, de sacarse el permiso que tendrá que ir a los bomberos o a donde quiera, de sacarse el permiso ante la agencia sanitaria? ¿Alguien cree que esta mujer va a poder invertir todas las horas, todo el tiempo, todo el conocimiento y todo el dinero que es necesario para superar todas esas barreras, teniendo en cuenta que Ecuador es uno de los países del mundo donde es más difícil abrir un negocio, según el índice extinto de Doing Business, pero bueno, sigue siendo válido uno de los lugares más difíciles del mundo donde abrir un negocio? No, no lo va a cumplir jamás y lo que es perverso, lo que es inmoral es que el mismo Estado que les pone unas barreras que están no ya por encima de lo que pueden saltar, es como que pone la barrera en el quinto piso y les dice ahora salta con vértiga, salta con vértiga el quinto piso de todos los trámites burocráticos y cuando no lo saltan dicen lo ves, es que no has saltado, lo ves, es que eres informal, lo ves, es que te vamos a perseguir, lo ves, es que te vamos a quitar las mercancías, oiga, pero si es usted perverso, inmoral y cínico el que me está poniendo unas condiciones inasumibles, las condiciones son difícilmente asumibles para la clase media, la clase alta o las empresas, pero para las personas humildes son inasumibles, por tanto, lo que tenemos que hacer es simplificar la tramitología porque en el fondo comerciar es un derecho humano, comerciar es instintivo, es natural, es un derecho humano, oiga, yo tengo esto, tú tienes esto, doy, des, doy, para que des, intercambiamos, no puede estar sometido a burocracia y tramitología de inútiles burócratas del municipio o del estado, oiga, y esto ocurre ahora con esto, polémica de TikTok de esta semana, ocurre con Airbnb, ocurre con prácticamente cualquier persona que monta un negocio en Ecuador o que tiene actividad empresarial o tiene capacidad de emprendimiento en Ecuador, lo primero que se encuentra es el estado con la, que le pega así, boom, te empiezas a mover, boom, y ahí ya, o sea, es la frase de, la frase del presidente de Estados Unidos sobre cómo se cobran los impuestos, esa debe ser conocida, ¿cuál es? Cobrar impuestos es bastante fácil, si se mueve, les cobras impuestos, si se para, les cobras impuestos y si está muerto, les cobras impuestos a la muerte, da igual lo que hagas, te voy a cobrar impuestos. Así de simple, bueno, como acabas de demostrar, es una figura bastante importante en el espacio de Twitter aquí en Ecuador, ¿no? Siempre tienes algo que decir de mucho valor frente a muchas polémicas y es por eso que quiero pasar a otra. Ahora, recientemente se acaba de tomar una decisión aparentemente benigna desde el Ministerio de Educación acerca de que se va a permitir llamar a los estudiantes o entre estudiantes todes o nosotres, ¿ya? Entonces, quisiera saber cuál es tu opinión y cómo esto que parece aparentemente benigno puede derivar en algo perjudicial para nuestra sociedad. Muy profunda pregunta y muy interesante. En primer lugar, mi mamá creería que me presentaban como profesor de universidad, me presentan como tuitero, oye, completamente feliz y orgulloso de esto, ¿no? No tengo ningún problema porque sí creo que tiene valor Twitter, sí creo que tiene valor la conversación social, sí creo que tiene valor la opinión, es decir, yo no creo eso de que solo los expertos o solo los técnicos, no, tiene valor la opinión, eso es la política, eso es la sociedad y eso es, creo que me enorgullece mucho que hayas dicho que yo contribuyo a la conversación social en Ecuador, no siendo ecuatoriano, llevo 10 años en el país y estoy muy feliz de poder contribuir, agradecido. Y algo que quería agregar es que porque estamos en internet, quiero que la gente se identifique con este punto de referencia en el cual podemos encontrarnos, que es Twitter, porque al final del día no todos tenemos acceso a un profesor de economía, pero si es un profesor de economía que agrega una conversación de valor a espacios de internet, mejor aún. Yo no hablo como profesor de economía, yo hablo como Luis Espinoza de mis opiniones y tienen valor, y yo creo que tienen valor, pero como soy profesor de economía, sé que el valor lo determina el mercado. Luego, si mucha gente cree que tiene valor, tiene valor, si nadie cree que tiene valor, no tiene valor. Es así de sencillo. Así de simple. Ahora, sobre esta polémica quiero decir muchas cosas. En primer lugar, volvemos un poco a lo mismo de antes, y es un país no se desarrolla cuando no es capaz de priorizar. Es decir, cuando no es capaz de decir qué problemas son importantes y qué problemas no son importantes. Y a mí una cosa que me pone muy nervioso es ver en Ecuador a las élites o a ciertas élites hablando de lo que se llama First World Problems, o sea, problemas de primer mundo, que cuando yo voy a España y me dicen no, nosotros tenemos un problema, bueno, mira, lo entiendo, tienes renta suficiente para no tener ningún problema real, vives en un país en que no hay pobreza real, o sea, los problemas de pobreza son otra cosa, tú tienes llena la nevera, puedes pagar el arriendo cada mes, bueno, puedes preocuparte de no problemas porque en realidad y quieres demostrar que tienes no problemas. Pero en Ecuador tenemos problemas reales, hay un 30% de pobreza y la educación es un problema real, los alumnos aprendas, aprenden. Y el camino para mejorar la educación yo tengo bastante claro que es empoderar, esa palabra no me gusta nada, pero la puedo utilizar, dar autoridad a los profesores y las profesoras, que los profesores y las profesoras digan, oye, yo aquí, en este aula, en esta clase, sé, tengo la autoridad para saber lo que se puede enseñar, cómo se puede enseñar, a qué ritmo va este curso, es decir, el profesor tiene que ser una autoridad en el aula, una autoridad de respeto. En lugar de eso, el Ministerio de Educación Pública se dedica a emitir un comunicado diciéndole a los profesores cómo tienen que evaluar si los alumnos dicen nosotres o nosotres en los trabajos. Es decir, no es que esté evaluando cómo hablan los alumnos en el patio, que son perfectamente libres, está evaluando cómo escriben los trabajos. Y esto es profundamente perverso en todos los puntos. En el primer punto, porque la autoridad para decidir qué puntos se ponen o se quitan en los trabajos son los profesores. Y si no crees que tus profesores tienen la capacidad de decidir qué se evalúa en positivo o en negativo, entonces cierra el sistema, apague, vámonos, porque no va a estar la Ministra de Educación evaluando cada trabajo de cada uno de los millones de alumnos de las escuelas de fiscales del Ecuador. Por tanto, tienes que confiar en tus profesores. En segundo lugar, la directriz que estás dando la estás dando en contra de lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Podemos hablar de la frase maravillosa de mi maestro Escotado que una lengua que necesita ser normada ya es una lengua muerta. Podemos hablar de si las lenguas son instituciones evolutivas, por tanto, tenemos que hacer. De todo eso podemos hablar. Pero nuestra misión como profesores es enseñar el correcto castellano a la siguiente generación. Esa es nuestra misión. Que la siguiente generación quiera pervertirlo y quiera no poner tilde la de Sebastián. Bueno, eso ya son libres, es la siguiente generación que haga lo que desean. Pero estoy seguro que a ti en la escuela te enseñaron cómo se ponen las tildes y tienes que agradecer cómo se hizo porque si no perdemos la institución, perdemos el legado, perdemos el castellano, perdemos la comunicación. Y no puede ser que el ministerio micro-regule lo que pueden hacer los profesores y además encima lo haga para ir en contra de las normas de la Real Academia de la Lengua, para ir en contra del castellano. El castellano que yo lo digo en clase algunas veces, yo pocas cosas amo tanto como el castellano. Yo amo el castellano, soy feliz de vivir en castellano, me enriquece vivir en castellano y además tengo que decir de todos los posibles lugares del mundo donde podía haber emigrado, podía haber terminado, he terminado en Quito y una de las cosas que me gusta de Quito es que tiene un castellano hermoso. Yo escucho cómo hablan, es curioso porque los quiteños no lo valoran, los quiteños se ríen de los propios quiteñismos. A mí los quiteñismos me parecen enriquecimiento del castellano, me parece un castellano muy bonito. Los quiteños a veces incluso utilizan arcaísmos que a mí como español me gustan mucho y creo que es digno de celebrar en tiempos verbales que son arcaísmos y me parece que es digno de celebrar y es bonito porque el castellano es algo que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar intentándolo transmitir a la siguiente generación de la mejor manera posible. Yo me quiero ir a la tumba y que al menos que el castellano se perderá, se corromperá, lo que sea, pero al menos yo hice mi parte para conservarlo al menos como me lo legaron o para enriquecerlo en algo y eso creo que es una labor noble y de las más nobles que tienen casi todos los profesores de escuela del Ecuador. Completamente de acuerdo. De hecho, entiendo que va a haber mucha gente que va a estar de acuerdo contigo y asimismo van a haber personas que se lo van a tomar un poquito personal. Por ahí va a haber un par de comunidades que van a decir ¿cómo te atreves a, no sé, cohibir nuestra libertad de expresión? Pero no es libertad de expresión porque te están imponiendo algo, entiendo. ¿Por comunidades te refieres a activistas que adjudican el nombre de todo un colectivo al que no representan porque nunca han sido votados y nunca han tenido la legitimidad para representarlas y se supone que hablan en nombre de todos ellos ellos y dicen que son las únicas o los únicos representantes y todos los demás que son miembros de ese colectivo tienen que callarse y obedecer lo que dicen porque hay una imposición. ¿Es eso lo que quieres decir por comunidades? Sí. Es bueno perfilar en correcto castellano lo que vamos diciendo. Sí, porque a ver, solo para agregarte otra capa, otra variable, entiendo que eres profesor de economía de la Universidad de San Francisco. Entonces, por así decirlo, es una universidad de élite, no todos podemos acceder a una universidad así y entiendo que ahí más bien empiezan a existir y tienen más lugar este tipo de discursos con ideologías, un poco New Age, con todas estas características de las cuales a veces se confunde lo que es la libertad de expresión justamente del correcto uso del castellano, como que se confunde esta línea. Vamos a decir varias cosas. En primer lugar, toda universidad debe ser de élite por definición porque a la universidad tienen que acudir aquellos que sean los mejores en sus campos, los más formados y los que tengan mayor capacidad. Es decir, la universidad es orgullosamente de élite por definición, toda universidad. En segundo lugar, lo de New Age me hace mucha gracia porque New Age era lo que era en los 60. Hasta donde me se me alcanza estamos en el 2023. New New, muy New, ya no es. O sea, en el 2023 el New Age ya de New tiene poquito, ¿no? Podéis hablar del Old Age. Y en tercer lugar, hay cabida, vamos a ver, la libertad de expresión está ahí para todos y yo no digo que tú no puedas utilizar o llamar, tú eres libre de utilizar el castellano como quieras y tú eres libre de utilizar el lenguaje como quieras, pero yo también soy libre de utilizar el castellano como quiera y también soy libre de indicarte que el correcto castellano es este y también soy, no solo soy libre, creo que estoy obligado como profesor a indicarte cuál es el correcto uso del castellano porque si tú me escribes un trabajo sin poner tildes o si me escribes un artículo, un trabajo sin poner comas, entonces yo te voy a tener que indicar en el correcto uso del castellano esta palabra está con tilde también va con tilde y te lo tengo que indicar porque es mi labor como profesor es enseñarte parte de este legado pretender que el profesor delegue y no haga caso y no haga honor a su función como profesor porque ahora un ministra ha dicho que no tiene que hacer labor a su función como profesor es profundamente perverso y además es utilizar el poder para intentar imponer a los demás lo que no es el correcto uso del castellano eso es no solo es perverso además es totalitario que tú con tus amigues quieres hablar como quieres haya tú de hecho los demás el conjunto de la sociedad recibimos esa señal y recibimos la señal nosotros y nuestros amigues hablemes de este menere para distinguirnos del resto de la sociedad que es en el fondo el uso del lenguaje inclusivo que no tiene nada de inclusivo y que solo lo utilizan unas minorías que como tú muy bien dicen tienden a ser de clase alta y formadas en el fondo lo único que estamos haciendo están haciendo es un síntoma de distinción hey mira yo que tengo formación académica en una universidad de Estados Unidos o en ciertas universidades y mi grupo de amigues nos distinguimos del conjunto de la sociedad tratándonos de una manera distinta es una jerga es una jerga en este caso de cierto grupo y todos los jóvenes en toda la historia de la humanidad han utilizado jergas es lo más habitual que los jóvenes utilicen jergas lo que no ha ocurrido es que los jóvenes utilicen al ministerio para que nos diga a los demás que tenemos que adaptarnos a la jerga no mire usted es perfectamente libre de utilizar la jerga que quiera y la jerga cumple un ron está distinguiendo a los que utilizan la jerga de los que no la utilizan a los que están miembro del grupo de los que no están miembro del grupo la jerga de los hippies la jerga de los margarras o la jerga de los que les gustan los juegos de rol cada uno tiene su propia jerga y está bien y distingue a los que están dentro del grupo de los que están fuera lo que no puede ser es que me pretendas decir que yo tengo que utilizar la jerga que utilizas no mire yo hablaré como me dé la gana y a mí me da la real gana de hablar en correcto castellano así de simple claro y lo personal lo que me preocupa a mí es que es como ver una película pero una secuela y ver la película número uno porque entiendo que en países como Estados Unidos Canadá este discurso ideológico en serio está cambiando la legislación y justo no sé si has escuchado de este escritor muy famoso Jordan Peterson le acaban de quitar como su creo que su título de psicólogo le están como sacando justamente porque él está imponiendo este discurso que simplemente es defender la libertad de expresión defender el uso del idioma correcto es bastante llamativo lo que dices en primer lugar estás diciendo que todas las modas que intentan imponer los activistas decoloniales y que intentan ser independientes y originales no son más que una copia cinco años después de lo que hacen en Estados Unidos básicamente eso es ellos que son tan independientes tan decoloniales lo único que hacen es copiar lo que hace la academia de Estados Unidos y cinco años después viene o cinco o diez años después viene a estos países exactamente eso es de lo que estamos hablando me alegra estar en un podcast en el que se nombra Jordan Peterson creo que es uno de los pensadores más valientes y más importantes que tenemos en nuestro momento y a los jóvenes la verdad es que estoy pensando sé que sus libros están traducidos pero Jordan Peterson es un caso de éxito en redes sociales en TikTok y esto no conozco traducciones de las conferencias de Jordan Peterson en español así que los libros sí que están traducidos y los que quieran creo que en TikTok con los subtítulos en español más o menos pueden entender lo que dice ojo que en inglés con esa voz tan especial que tiene también se hace complicado a veces podríamos hablar horas de este tema pero como para irlo cerrando entiendo que incluso luego de dejarle claro con múltiples argumentos desde varias perspectivas a la gente que esto va más allá de cómo me siento yo cuando alguien no me llama como deberían llamarme siento que más bien es una incapacidad de tener herramientas psicológicas para entender que por ahí no está la solución el imponer cómo te llaman a ti no es una solución de que te sientas aceptado por una comunidad aquí hay un problema gravísimo y es que tú estás poniendo el énfasis en un punto muy importante es que cómo me siento y hay una frase que hay que entender básicamente a la realidad le da igual cómo tú te sientes la realidad es la realidad y el problema es que hemos creado una generación de adolescentes ombliguistas narcisistas y tiranos que creen que lo único importante es cómo se sienten ellos oiga no es que cómo se siente usted da bastante igual porque usted tiene que cumplir lo que tiene que cumplir y permíteme decir y presumir yo antes de venir a este podcast me encontraba muy mal pero yo he dicho que venía aquí a las nueve y media y aquí estaba a las nueve y media encontrándome muy mal porque cómo me siento hombre si estuviese en el hospital muriendo pues ya no pero el cómo me siento importa bastante poco hay que cumplir lo que hay que cumplir y esto tiene varios problemas el primer problema es cuando a los adolescentes se les educa diciendo lo que importa son tus sentimientos se están creando tiranos narcisistas y hay que tener mucho cuidado con eso porque no le hacemos un bien a los jóvenes no les hacemos un bien porque los jóvenes luego salen al mundo real y se ponen a llorar pretenden cancelar lo que hacen los mismos y son incapaces de enfrentarse a la realidad en segundo lugar como decía anteriormente esto de lo más importante es como tú te sientas puede tener sentido en una sociedad rica y segura no tiene ningún sentido pero es tolerable es un lujo que nos podemos permitir en una sociedad rica y segura como es la sociedad o estadounidense o europea pero en una sociedad es como las latinoamericanas que no son ni ricas ni seguras es condenar a esas criaturas a la infelicidad y al fracaso no mira tenemos problemas reales como sociedad que tenemos que afrontar y no se afrontan en base a lo que tú sientas se afrontan en base a lo objetivo y este es otro punto muy importante es que el debate público del que hemos hablado antes que era importante lo están sustituyendo por cómo me siento yo desde mi punto de vista a mí me parece que desde mi posición desde tu privilegio no 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 mira el debate público es sobre lo que tenemos en común y eso por definición es objetivo es lo que es no lo que a ti te parece que debería ser o no lo que tú sientas que debería ser es lo que es y el debate público es objetivo porque si tenemos un debate solo basado en lo que tú te sientes o en lo que es tu privilegio entonces no hay manera de debatir no hay manera de hablar porque solo diría desde tu privilegio lo que yo siento y entonces no tenemos nada en común estás destruyendo la sociedad en base a a egos narcisistas y eso es muy peligroso en primer lugar porque destruye la sociedad pero en segundo lugar porque estás haciendo muy infeliz a esas personas las personas que lloran porque alguien no les ha llamado como les gustaría que les llamase que no tienes derecho a que los demás te llamen como te gustaría que te llamasen lo siento en alma otra cosa es que por educación y por respeto los demás nos llamamos como nos gustaría que nos llamasen pero si tú llegas aquí y dices oye yo Luis a mí me gustaría que me llamases de usted y además ingeniero Charlie pues yo te podría llamar ingeniero Charlie que es lo más probable por respeto y educación o te podría llamar Carlos o te podría llamar Sebastián soy libre o te podría llamar tú es decir no puedes imponerme a mí yo no puedo llegar a decir yo siento que ahora todos me tenéis que llamar Dios del Universo y a partir de ahora todos me llamáis Dios del Universo porque me autopercibo Dios del Universo no no existe ese derecho puede ser que por educación si tú me dices oye perdona no me gusta pues yo tengo amigas que decían oye mira hasta ahora me llamabas Lolita pero es que ya tengo 40 años prefiero que me llames Dolores pues muy bien de mi amiga te llamo Dolores está bien lo hacemos por educación en el 99% de los casos no hay ningún problema pero no existe ese derecho todos nos podemos llamar a todos como nos dé la gana porque entonces no no se podría ni insultar ni nada parecido o sea no existe y el problema es creer que lo que yo siento o lo que yo quiero son derechos los derechos son objetivos y tienen que ser universales comunes para todos y lo que tú sientes o lo que tú quieres puede ser o privilegios o lo que te parece pero no son derechos y por el hecho de llamar derecho a lo primero que se nos ocurra no se convierte en derechos solo es que tú estás llamando derecho a lo primero que se te ocurra pero no es un derecho me encanta como mencionaste este tema de la autodenominación porque se ha distorsionado tanto que el otro día veía con mi novia Erika que está tras controles gracias Eri una serie en la cual en el capítulo hablaban de como un afrodescendiente norteamericano joven de unos 30 años se autodenominaba un hombre blanco de 50 años entonces él decía y empezaba a inventarse el trabajo en el que estaba hábitos y es lo mejor que he visto en el año una entrevista a la mamá como ¿qué le pasa a este man? es como como what the fuck y ahí está el declive la mamá se ha esforzado en transmitirle valores en una cierta dirección y la siguiente generación coge los valores y hace lo que le da la gana pero claro se los ha destrozado a la madre le ha dado un gran disgusto puedo confirmar por cierto ese dicho de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer así que saludamos a Erika que sí que está haciendo un gran trabajo una cosa más que quiero añadir a esto de de como no hay manera de entrar en este debate que no sea base de estereotipos que no sea base de estereotipos como los hombres son las mujeres son los negros son los blancos son solo se puede o sea este debate solo se puede tener en base a estereotipos es que yo me percibo mujer eso quiere decir te percibes con los estereotipos asignados a lo femenino o yo me percibo blanco eso que quiere decir te percibes con los estereotipos asignado a lo blanco es decir estas personas que se dicen a sí mismas es que no tenemos prejuicios somos planes son exactamente el prejuicio hecho norma porque es puro estereotipo no hay manera de tener esta conversación que no es basada en estereotipos porque cuando dice yo me percibo yo me percibo yo me percibo blanco no está queriendo decir yo veo que mi color de piel es blanco no está hablando de adjetivo no es que yo auto percibo que estoy en lo que yo creo que son las estereotipos de lo que es ser blanco es puro estereotipo y por eso en lugar de hacer avanzar la sociedad solo lo hacen retroceder porque en lugar de hablar de individuos y cada uno es distinto y como es están hablando de estereotipos que además son estereotipos me ha hecho gracia por esto he empezado con el New Age de los 60 son estereotipos de película americana de los 60 o sea son estereotipos que ni siquiera mi abuelita cumplía esos estereotipos y esos roles de género o sea están completamente obsoletos completamente algo que quería contar es que todas estas a ver todas las preguntas que le hago a Luis aparentemente son noticias benignas muy superficiales pero me encantan todos los pasos que te vas hacia atrás para hacer entender a la gente el contexto el origen y lo importante que es si me permites te agradezco mucho esta percepción porque yo siento que es lo que debe ser la labor de un académico en su mejor sentido de la palabra hacia la sociedad es decir yo me dedico a opinar o a construir criterio me gusta mucho esa palabra criterio mejor a construir criterio en torno a los temas pero creo que mi labor es intentar rascar profundizar un poquito más ir un poquito más atrás yo soy orgullosamente profesor de historia del pensamiento económico y sorprende mucho el nígil nuevo subsol no hay nada nuevo bajo el sol es decir volvemos a los mismos debates intentar decir a la sociedad oye este debate viene de aquí este debate viene de aquí la genealogía de las ideas y que tú me digas que contribuyo con eso me enorgullece porque es lo que intento hacer más bien muchas gracias por tu tiempo de corazón en serio ahora entiendo que igual vamos con otra noticia aparentemente superficial para la sociedad pero entiendo que ahora se puede importar 5 litros de licor ya no 3 ya tienes tu opinión al respecto porque esto es un falso triunfo no para alguien que dice ah ahora puedo importar 5 no 3 entonces eso es algo así como si le coges al pajarito y le haces la jaula más grande y le dices mira ya eres libre no no estoy en una jaula más grande pero no soy libre entonces a mí yo aquí quiero decir varias cosas en primer lugar que es público y notorio que yo soy uno de los muchos decepcionados con el gobierno de Guillermo Santiago Alberto Lazo Mendoza yo creía que tenía un programa mucho más liberal y chego que era un programa muchísimo menos liberal es decir los logros objetivos de liberalismo cumplidos han sido muy malos la noticia es doblemente perversa y volvemos otra vez a lo mismo que hay que priorizar lo que es importante para esta sociedad en primer lugar vamos a empezar a pensar por qué los ciudadanos ecuatorianos tienen esa figura del courier que en realidad el courier se utiliza un anglicismo pero yo le daría el dame trayendo el dame trayendo que pone en facebook dame trayendo quien venga de Miami unos perfumes dame trayendo unos celulares dame trayendo alcohol dame trayendo ropa ¿por qué existe esa figura en Ecuador y sin embargo en Colombia o en Perú lo que tienen es Amazon? que te lo trae a la puerta de casa mucho más sencillo más barato y con más garantías porque en Ecuador tenemos unos aranceles unas barreras no arancelarias y unos impedimentos al libre comercio exagerados yo esperaría de un gobierno de una persona supuestamente liberal que fuese a rebajar esas barreras arancelarias no sé si a cero pero desde luego rebajarlas para que haya más libre comercio de hecho yo no tengo amnesia y yo recuerdo que el eslogan de Guillermo Santiago Lazo Mendoza para su compañera de Ecuador más Ecuador en el mundo más mundo en Ecuador ese era el eslogan ¿no? vamos a bajar las barreras arancelarias en 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin un usuario intercambió 10 mil Bitcoins por dos pizzas esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin que en ese momento era menos de un centavo era 0.001 centavo 15 años después un Bitcoin equivale más o menos 30 mil dólares esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera hoy tendría 300 millones de dólares y damas y caballeros esto tan solo está empezando la pregunta es ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? básicamente es porque es un activo escaso descentralizado seguro exequible con mucha innovación y de hecho muchas personas lo daban el oro digital además de este contenido quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto que se llama Crypto Savvy en la que hablamos sobre noticias tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain de hecho no solo con Bitcoin sino con las más de 14 mil criptomonedas que existen en la web 3.0 así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera en lugar de eso en lugar de eso al final de mandato dice no vamos a permitir que se traigan televisores de 60 pulgadas que se traigan 5 litros de alcohol en lugar de 3 y vamos a perseguir a los couriers y lo dijeron explícitamente vamos a perseguir a los couriers oiga me está usted diciendo que en un país con serios problemas de transporte de droga a través de las fronteras usted va a dedicar los esfuerzos de los agentes de aduana y dice explícitamente que va a hacer un plan para que los agentes de aduana se dediquen a investigar si alguien trae 5 perfumes o 6 perfumes o si alguien trae 4 botellas de whisky o 6 botellas de whisky eso se parece mucho a la corrupción se parece mucho a la malversación de fondos públicos se parece mucho al mal empleo del dinero de todos porque evidentemente los agentes de aduanas no tienen que estar persiguiendo a comerciantes libres que van y traen sus maletas de Miami o de Bogotá como puedan tienen que estar dedicados a perseguir a los verdaderos delincuentes que son los que transcurran 2 toneladas de droga y usted tiene que dedicar todos sus esfuerzos al verdadero problema y todo esfuerzo que no dedique al verdadero problema lo está desviando de solucionar los problemas que tiene Ecuador así que otra vez una noticia que parece ah ahora puedo tener 5 líquores en lugar de 3 se convierte en algo profundamente perverso te voy a hablar desde una perspectiva muy personal y desde un caso de un ejemplo antes de este canal yo tenía una tienda de tecnología esta tienda tenía un canal de YouTube y yo difundía tecnología y al mismo tiempo vendía estos productos porque la gente al no tener acceso a Amazon decía Charlie yo confío en ti quiero que me los destraigan y me los vendas ya yo tenía un margen sobre el margen al final del día yo no producía tecnología yo era un retail es decir la revendía ahora que pasa cuando Lazo elimina el 4x4 mi tienda fracasó ahora yo luego de escucharte luego de leer un poco más entendí que si tenemos la responsabilidad de estudiar un poco más del mercado y más bien especializarnos de alguna forma en algo que esté alineado a la matriz productiva ecuatoriana por así decirlo ya es decir en algo que podamos nosotros agregarle valor a un nivel global y no más bien revender tecnología que como dices tú al final del día le estoy vendiendo tecnología a alguien una laptop yo que sé que podría comprar en mil la vendo en mil doscientos me estoy ganando muy poquito y le estoy encareciendo el producto al entonces solo para acabar mi argumento yo he conversado esto con muchos retailers de tecnología y se sienten destruidos porque al final del día ellos producen por una familia y entiendo que tienen que generar ingresos pero ¿cuál sería o qué les dirías a todas estas personas que justo estas decisiones liberales pueden afectar a ciertos nichos de industrias al eliminar estas barreras al eliminar aranceles? Muy buena pregunta muy buena pregunta Charlie porque eso es algo que tenemos que tener muy claro el libre comercio creo que no puede caber ninguna duda es una evidencia y es una lógica apabullante en el medio y en el largo prazo produce mayor bienestar para el conjunto de los ciudadanos pero sí que es verdad que en el periodo de transición hay algunos comerciantes o algunos productores locales los más ineficientes que van a terminar perdiendo y eso va a ocurrir es decir si yo si ahora se pudiese comprar el laptop en Ecuador en mil dólares en lugar de los mil doscientos el conjunto de la sociedad ciudadanía ganaría un 20% más ese 20% además lo podrían gastar en otras cosas por tanto se empieza a generar mayor economía y la gente está más satisfecha porque tengo por mil en lugar de por mil doscientos es verdad que ahí hay un intermediario que puede fallar parte de la cadena eso quiere decir que todos los productores locales o que todos los retailers locales van a perder su empleo no ¿por qué? porque hay varias cosas en primer lugar lo más normal con cadenas medias es decir lo más normal si Ecuador se abrese al mundo no es que viniese una empresa colombiana o peruana o norteamericana de retail de tecnología y montase su propia empresa lo más normal es que comprase las que ya están aquí y por tanto lo que estaban vendiendo no salen perdiendo vendo mi empresa me llevo unos cuantos dólares al bolsillo estoy feliz en segundo lugar una pregunta clave es en un país como Ecuador donde hay poca competencia yo veo que muchas veces que los clientes odian a sus proveedores porque como hay poca competencia no tengo que cuidarles entonces es muy importante que tú en tu negocio añadas valor y tus clientes te quieran por ejemplo se puede comprar te voy a poner yo voy a estar al otro lado de esto se puede comprar tecnología online en España muy barata si mucho más barata que aquí yo no compro tecnología online en España muy barata porque yo que también intento hacer tiktoks y demás no tengo ni idea de que es un buen micrófono no tengo ni idea de que es una buena hora de luz y yo prefiero ir a una tienda donde haya alguien que sea profesional de esto y confíe en él que a lo mejor me va a vender un 10% más caro vale pero me va a vender lo que yo quiero por tanto me está añadiendo valor por tanto no quiere decir no podemos competir solo en precio tenemos que competir en precio y en todos los demás entonces sí que en el corto plazo en la transición algunos pueden perder no todos pero tienes que añadir valor a tus clientes es que si no no tiene ningún sentido es tu negocio claro y más bien pasando a la otra parte de la pregunta que te hacía es que debemos estudiar el mercado debemos entender dónde están nuestras materias primas cómo podemos agregar el valor y más bien especializarnos por ahí porque al final del día algo que no podemos controlar como emprendedores es justamente la parte legislativa de la noche a la mañana se pueden abrir las barreras y quedamos a merced de un mercado global es que hay que distinguir algo que es muy importante para distinguir para los liberales y es capitalismo de capitalismo de compadreo o empresario de empresario ¿qué quiere decir? para tu negocio es esencial que haya una cierta legislación sí o no si tu negocio depende de una ley de un artículo de una decisión de las aduanas tú no eres un empresario estás siendo un empresario un capitalismo de compadreo puedes ganar rentas extraordinarias pero siempre supeditadas a la política gran parte de los grandes empresarios son empresarios de América Latina son empresarios cuyo negocio está supeditada a tener un pana por eso se llama capitalismo de compadreo a tener un pana que esté en el ministerio que sea asesor que me pueda aprobar un reglamento que me ayude a mi negocio si tú eres empresario eres bastante bueno pues te resbala bastante la normativa es decir tú vas a operar dentro de este infierno burocrático hemos dicho que hemos ocupado dentro de esta selva pero vas a operar y te da igual quién va a hacer el negocio porque tú dependes de tus clientes no dependes o de tus clientes o de tus trabajadores o de tus proveedores pero no dependes de quién está en el gobierno y creo que eso es un problema muy importante claro que es legítimo que haya personas y yo les voy a defender que a día de hoy se ganan la vida en Ecuador con el dame trayendo yo conozco a algunos conozco a algunos que se cogen se van a Lima a Bogotá a Miami se traen de vuelta y oye y es legítimo hay un fallo de mercado y ellos están ahí aprovechando la oportunidad para hacerlo ahora bien con todo mi deseo porque algunos de ellos ya digo los conozco les deseo lo mejor con mis mejores deseos para ellos lo normal lo natural lo mejor para el conjunto de la sociedad ecuatoriana es que en unos años se queden sin empleo se queden sin empleo porque podamos comprar todos en Ecuador sin necesidad de tener este intermediario y esas personas si realmente han tenido capacidad empresarial han construido una relación con sus clientes han tenido capacidad de entender el mercado y además normalmente son muy pilas estas personas se terminarán colocando en otro sector y en otro negocio es normal perfecto creo que igual quedó bastante claro ahora en algunas entrevistas te he escuchado decir que tú valoras más a las personas por lo que dicen y su capacidad de argumentar por encima de un título universitario habiendo dicho eso no solo eres un tuitero polémico que agrega valor a conversaciones sino también eres un profesor de economía de una universidad muy reconocida en el país ahora esto no es tal vez una pequeña contradicción podríamos decir no vamos a ver vamos a ver hemos pervertido bastante los títulos por la titulitis y hemos pervertido bastante el decir bueno yo he estudiado medicina por tanto se presupone que sé de lo que hablo a decir como yo he estudiado medicina yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer con tu vida y con tu cuerpo oiga no he estudiado medicina pero mi vida y mi cuerpo son míos por tanto sigo siendo libre independiente pero es que tú no te estudias bueno ya no tengo estudios pero es mi cuerpo y en general ocurre con muchos ámbitos del conocimiento entonces no podemos o sea el título solo tiene valor si quien habla lo honra y si quien habla dice oye lo que estoy diciendo tiene valor y el título por sí mismo no tiene valor el título es un cartón es una pieza de cartón y el título valdrá lo que los alumnos hayan esforzado y aprendido en lograrlo y el título en sí mismo tampoco puede ser garantía de un empleo para toda la vida porque yo hace 50 años estudié ingeniería ya no entonces 50 años estudié ingeniería y durante los últimos 50 años has tenido experiencia como ingeniero que ha añadido valor y que sabes cómo se hacen las cosas no de la teoría también de la práctica entonces yo no me gusta y lo hemos dicho en el curso de medicina a mí no me gusta de ser presente como profesor de universidad con una falacia de autoridad o como yo no soy licenciado en economía de hecho soy licenciado en derecho como licenciado en derecho con una falacia de autoridad con un máster en economía como si lo que yo dije se fuese verdad porque lo dice alguien eso es una falacia de autoridad lo que yo digo tiene valor si tiene valor y si crees que no tiene valor refútalo con argumentos pero entrar a la conversación con falacias de autoridad permanentes porque que eso lo hacían lo hacen muchos lo hacía el el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado ese de yo soy economista perche en economía por tanto lo que digo es verdad no perche en economía y ahora vamos a discutir lo que usted está diciendo eso es todo lo que vamos a hacer entonces me parece muy importante y creer que los alumnos que los alumnos crean que por el hecho de estar en la universidad de obtener un título su opinión tiene más valor es exactamente lo contrario de lo que tenemos que fomentar el alumno tiene que saber que su título valdrá el esfuerzo que le cueste lograr el título y que su título valdrá el conocimiento que vaya adherido al título el título no vale por sí mismo el título no vale por el sello de la universidad que está ahí puesto el título no vale por la plata que has pagado para poder obtener el título el título vale por las noches que te has quedado sin dormir estudiando eso es lo que da valor al título es un tema muy personal pero yo igual el valor que encontré en la universidad es el tema del networking es decir contactos es decir pararme en hombros de gigantes hablando de profesores que admiro muchísimo y de compañeros que ahora son grandes emprendedores y que para mí fue un honor compartir clase y conocimiento con ellos para ti cuál es el verdadero valor de una universidad últimamente mi frase favorita está siendo de si ya sabes cómo me pongo para que me preguntas porque estoy a esa pregunta mira este 2023 estoy trabajando mucho en un texto largo sobre el valor de la educación especialmente el valor de la educación en artes liberales porque a mí personalmente y a otros miembros de la comunidad de la universidad de San Francisco de Quito nos ha afectado mucho el trágico fallecimiento de Santiago Angotena y hay una reflexión sobre cuál es su legado y cómo hacerlo mejor y sobre ese punto yo me he estado leyendo un libro muy interesante de Brian Kaplan que se titula The Keynes Against Education no tiene traducción a español el caso contra la educación y ahí presenta los datos claramente y presenta los datos muy claramente si hay un premium porque los que tienen título universitario tienen mejores salarios en la sociedad si la pregunta es ese premium es porque realmente aprenden cosas muy útiles para la sociedad no no porque hay muchas carreras que no lo cumplen no porque hay muchos que no lo cumplen no porque si empiezas a sesgar por quienes serán los mejores alumnos normalmente son los que terminan los mejores no hay una mejora no por un dato dramático porque si empiezas a sesgar por si los alumnos aprenden a escribir sin faltas de ortografía después de pasar por la universidad no se cumplen todos los casos por desgracia cada vez se cumplen menos casos y ya hemos comentado incluso que la ministra de educación quiere hacer que se cumpla en menos casos entonces no no tiene ningún sentido para que si puede servir la universidad tú dices networking red de contactos ya digo amo mucho el castellano y voy a intentar evitar los anglicismos red de contactos red de contactos que me está queriendo decir que la universidad es una especie de gran parque de juego yo lo llamo en el texto parqueadero de hormonas tenemos un montón de jóvenes que tienen un montón de hormonas no son los suficientes maduros para entrar a trabajar de hecho los datos te dicen que los jóvenes de ahora de 18 años tienen la madurez de los de antes de 14 o sea que han empeorado sustancialmente entonces no tienen la madurez para trabajar no sabemos qué hacer con ellos les metemos en la universidad que está socialmente bien visto eso es una de las funciones de la universidad la única no y además en la universidad para mí el punto más importante quizás como liberal es que no se puede generalizar no se puede generalizar en ningún caso no se puede generalizar ni por universidad ni por carrera ni por alumnos hay algunos alumnos que están ahí porque tienen legítimo interés por aprender y como yo siempre digo 10 justos salvarán Sodoma es decir de 50 alumnos de 40 alumnos de la clase 10 tienen legítimo interés por aprender hay otros que no tienen legítimo interés y por el camino aprenden hay otros que no tienen legítimo interés y por el camino se los obliga y hay otros que no tienen legítimo interés y nunca aprenden hay de todo y hay algunos que utilizan el título porque también hay otro problema no todos los que obtienen un título trabajan de ese título ¿cuántos obtienen el título de abogado? yo mismo y luego no trabajan de abogado es decir la variedad es muy amplia y hay otros que tienen otro entonces es mucho más amplio y más variado y tenemos que empezar yo creo que tenemos que empezar a quitarle cierta ureola a la universidad porque la universidad cada vez está desprestigiando más y se está desprestigiando porque no cumple las expectativas que parte de la sociedad cree que puede cumplir ese centro de conocimiento parece que esto es la academia de Platón están ahí Platón y Aristóteles no cumple una cierta función para algunos jóvenes de mejor o de menor manera y suele ser útil pero a veces no tanto suele ser rentable pero a veces no tanto en Estados Unidos ya no es tan rentable bueno tenemos que replantearlo de hecho hay ciertas materias que están como sobre la mesa que se deberían dar ahora en colegios una de esas es pensamiento crítico tenemos que desarrollar estabilidad para poder discernir qué es lo correcto cuál es la verdad en la vida y muchas cosas y ahora más que nunca no sé si sería una clase o algo así pero deberíamos tener la capacidad de identificar fake news igual entonces cosas así igual trabajar de una forma más integral en el ser humano cómo implementar valores y creo que estas cosas al llegar a la universidad podemos aprovecharlo de la forma correcta no sé por ahí si alguna vez te has preguntado qué deberían enseñarse en los colegios bueno yo me he preguntado qué deberíamos enseñar en la universidad porque me afecta más y es a lo que me dedico tengo que decir muchas cosas primera eso de critical thinking pensamiento crítico estoy muy de acuerdo y muy en desacuerdo porque estoy muy de acuerdo en teoría creo que el pensamiento crítico el pensamiento es muy importante el problema es que los que conozco que enseñan pensamiento crítico que han salido de universidades de Estados Unidos que les enseñan pensamiento crítico son los menos críticos del pensamiento y además esa palabra crítica constante es un desprecio a la tradición de la civilización occidental es decir no yo voy a hacer pensamiento crítico de la literatura pero chicos no te has leído el Quijote no te has leído el Quijote a ver si nos aclaramos yo voy a hacer filosofía crítica pero no te has leído Platón entonces a ver si nos aclaramos entonces primero tenemos que tener bases y luego ya tenemos que tener pensamiento propio pero aquí no hace falta otra vez esa idea del ego o esa idea de ser originales no aquí no hace falta ser originales tú no vas a ser muy original o sea originales en la historia de la filosofía en la historia de la literatura son el 0001% la inmensa mayor parte solo cogemos el legado de nuestros ancestros lo honramos si podemos y lo transmitimos a la siguiente generación y eso es lo que debería hacer la universidad coger el legado de sus ancestros honrarlo y transmitirlo eso hacía la universidad cuando la universidad era la guardiana del conocimiento cuando el conocimiento estaba en libros y por un problema meramente tecnológico lo tenía que tener la universidad en bibliotecas lo guardaba y lo almacenaba cuando el conocimiento se ha hecho universal a través de la Wikipedia y a través de internet la universidad se ha visto bastante sin una labor porque ya no soy la única guardiana del conocimiento los alumnos tienen acceso al conocimiento más fácil que escuchando a los profesores por tanto la universidad se ha puesto en esto de ya pero es que voy a hacer pensamiento crítico no está haciendo pensamiento crítico está saltándose la parte interesante que es leer el Quijote y a Platón y está diciendo bobadas contra el Quijote y contra Platón eso es lo que está haciendo luego yo sí creo que los alumnos tienen que tener pensamiento propio me gustaría más pero creo que basado en el legado de la tradición de nuestra civilización porque si no vamos a construir sobre la nada va a ser bla 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 sobre la nada y ahora la idea de identificar noticias falsas has dicho fake news noticias falsas eso tiene que ver con pensamiento crítico eso tiene que ver con tener un criterio que es una palabra que he dicho antes que me gusta mucho tienes que tener un criterio pero cómo se va a formar un criterio un criterio se va a formar si lo haces bien si lees mucho lo que es muy difícil es identificar noticias falsas sobre lo que está ocurriendo en Kizhijistán si no sabes dónde está Kizhijistán pero es que no sabes dónde está Kizhijistán es que tampoco tiene muy claro cuál es la capital de Bolivia que tiene un poquito de truco pero tampoco tiene muy claro cuál es la capital de Bolivia por tanto si eres muy inculto es muy probable que te tragues cualquier noticia falsa y el problema es que hemos perdido cultura y es que el problema es que está hasta mal dicho decir que los alumnos tienen que ser cultos y que tenemos que transmitir cultura nuestra cultura con orgullo de nuestra cultura pero claro si no leen no saben las capitales no saben de historia pues claro están flotando en el tiempo y en el espacio y cualquier cosa que les dice les va a parecer correcta e incorrecta por tanto no es aprender a identificar fake news o noticias falsas como por ser no es que tienes que tener una base que es la cultura y esa te va a ayudar a tener mejor criterio y por tanto caerás en menos falacias voy a poner el término falacias que es más genérico que noticias falsas me encanta démonos un par de pasos hacia atrás ¿qué es lo que hace un economista español en Ecuador? hablar huevadas no queda claro ¿cómo así te viniste por acá? bueno ya claro yo estoy de derecho yo tenía vocación por ser profesor estaba en España trabajando pero un tema que no me gustaba nada y me salió la oportunidad de ir a Puerto Viejo capital del Manaví creía que iba a ser una experiencia de unos meses o de un curso escolar estuve un curso luego conocí la Universidad de San Francisco de Quito que es un lugar muy especial muy bonito muy agradable para trabajar donde gracias a la impronta de Santiago Angotena hay buen trato entre los alumnos buen trato intentamos ser amables sé buena gente era casi el eslogan de Angotena así que intentamos tener buen trato con los alumnos llevarnos bien y es un lugar muy especial y al final la tierra da una vuelta cada día y entre vuelta y vuelta yo sigo en este lugar ¿qué característica crees tú que tienes al ser un español que le llega una propuesta de Puerto Viejo que ojo es una de las capitales gastronómicas para mí y tiene un montón de cosas preciosas en su provincia en su capital porque no hay muchos españoles viajando a Puerto Viejo más bien hay muchos ecuatorianos viajando a España hoy por las condiciones materiales cuando yo fui a Puerto Viejo a capital del Manaví éramos 40 profesores españoles en las universidades de Manaví porque en aquel momento había un programa especial para contratar profesores españoles para subir la acreditación de las universidades de Puerto Viejo de Manaví entonces éramos 40 luego era un plan bastante o sea había muchos y entre esos 40 estaba yo no estaba yo yo solito flotando el tema español eso sí un año después quedamos 3 o 4 perfecto a ver cambiémonos antes de pasar al siguiente tema quería comentarles que Luis está lanzando un curso de economía en TikTok entiendo también lo estás divulgando en Twitter TikTok Twitter YouTube Instagram y Facebook sí entonces justamente hablando del valor de la universidad si lo que quieren es conocimiento específicamente pueden darse una vuelta por las redes de Luis que está muy muy bueno bueno me encanta como lo pudiste simplificar ir a la pepa como diríamos acá de lo que realmente importa ¿no? al momento de entender economía yo te agradezco mucho que lo nombres y la verdad es que lo lanzo al aire y el día que grabamos hoy que quede claro pues a ver lo que estamos yo es un empeño personal yo tengo la idea de que ser profesores divulgar y transmitir conocimiento ya lo he dicho ¿no? y los alumnos o los jóvenes están en TikTok y están en redes cuando estábamos en Zoom yo daba clase por Zoom y pensaba eso de bueno estoy aquí dando la clase a 30 o 40 personas pero por lo mismo podíamos grabar material de calidad y dárselo a quien lo quiera ver que podemos ser miles cientos de miles o decenas me da igual en ese momento hice un esfuerzo importante y agradezco que lo digas de grabar el curso pero grabarlo por conceptos de tal manera que todas las lecciones pero en vídeos de máximo 10 minutos entre 5 y 10 y la mayor parte se acercan más a 5 ¿por qué? porque la capacidad de atención de los jóvenes en redes sociales es esto y es un curso completamente estructurado hasta donde yo sé hay excelentes economistas haciendo divulgación en redes hay excelentes cursos de economía en YouTube en inglés y en español de mi maestro Huerta de Soto de Marginal Revolution University pero hasta donde yo sé no hay nadie que haya hecho el esfuerzo para hacerlo específicamente para TikTok y luego ya para el resto de redes específicamente para que yo voy a ir o sea si vamos a una montaña la montaña va a Mahoma yo voy a ir donde están los jóvenes hablando y voy a intentar transmitir lo que quiero transmitir es bueno que lo nombremos ahora porque recién estamos empezando tengo como 200 vídeos grabados y creo que he subido como 5 o sea es un proyecto que queda un montón o como 7 o así es un proyecto que queda un montón y es bueno que lo hablemos hoy porque a mí me gusta que quede recuerdo de oye no sé lo que va a salir de aquí es posible que en un año me canse y los publique todos de golpe al final o es posible que en un año sea un exitazo y hay un montón que me siga o es posible que yo siga publicando y llegue el último vídeo y no lo vea ni mi madre literalmente ni mi madre es posible todo va a poder ocurrir pero yo sí estoy con ilusión de hacer el proyecto oye vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa hablamos hay un montón de palabrería sobre innovación educativa etcétera etcétera sobre contenido de calidad bueno yo estoy intentando a ver qué hago y a ver lo que pasa saldrá bien saldrá más tendrá éxito eso es en cierto modo emprendimiento tú has dicho que también montaste un emprendimiento en cierto modo función empresarial incertidumbre emprendimiento a ver qué sale así es regresemos al continente pero salgámonos por un momento de Ecuador y esto podría ser un tema de un podcast entero entonces tratemos de ser bastante como puntuales en esto hasta cierto punto crees tú que la dolarización es una solución para muchos problemas económicos en Argentina acá nos llega están mal económicamente su inflación es parecida a la de Venezuela o va camino a la no sé si nos puedes comentar voy a decir dos cosas en primer lugar me puedes hacer la pregunta a mí yo respondo encantado pero quizás mi respuesta no va a tener tanto interés como la pregunta si la haces cuando salgamos de esta sala vamos a la hueca de enfrente a la tiendita de enfrente que he visto cuando estaba aquí esperando que tiene buena pinta le preguntamos señor usted está contento con que Ecuador esté dolarizado y usted recomienda a sus amigos y vecinos que se dolaricen que va a responder el señor evidentemente que sí apabullantemente que sí es abrumadoramente que sí por tanto lo que yo diga y ahora voy a intentar argumentarlo como profesor de economía tiene interés o tiene relativo interés pero es que lo que digan las personas de la calle tiene muchísimo más interés porque en el fondo solo es otorgar libertad para que las personas hagan y comercien como quieran y yo soy liberal y muy partidario de la libertad y la situación actual de Argentina es nefasta la situación actual de Argentina quiere decir que a los argentinos no se les permite ahorrar en dólares y por tanto los argentinos están obligados a tener pesos ¿quiénes sí pueden ahorrar en dólares? los de clase alta y media alta que sí pueden tener ahorros y comprar billetes de 100 dólares de hecho el 50% del PIB de Argentina está ahorrado en billetes de 100 dólares pero los de clase baja están condenados a tener una moneda que cada día se devalúa más una moneda que les empobrece más ¿hay alguien en Ecuador que eche de menos el peso de 1999? absolutamente nadie podríamos hablar del peso de la moneda de Moby Dick pero el peso de 1999 absolutamente nadie y Argentina tiene mucha más inflación durante mucho más tiempo del que tuvo Ecuador en aquellos momentos por tanto yo deseo lo mejor a los argentinos yo les deseo lo mejor y se lo deseo de corazón y quiero que América Latina prospere y quiero que América Latina salga adelante y una condición imprescindible para salir adelante es tener una buena moneda y la mejor moneda del mundo a día de hoy es el dólar ojalá los argentinos puedan tener lo que tenemos los ecuatorianos creo que un gran ejercicio no sé si podemos hacerlo sería ¿qué hubiera pasado con el Ecuador en un 2023 si no nos hubiéramos dolarizado? es ¿puedo preguntar que estudiaste o por qué haces este ejercicio? administración de empresas vale es que las ucronias los what if es algo que se dedican a hacer bastante los economistas y en economía se hace a través de una regla econométrica que es el Ecuador sintético y vemos qué hubiese pasado sí en el fondo a mí no me gusta el qué hubiese pasado sí porque siempre el futuro es impredecible y el futuro es lo que es lo que yo puedo estar seguro y creo que la inmensa mayor parte de los ecuatorianos estará seguro es que Ecuador estaría bastante peor sin dólar estaría bastante peor porque ya subimos el socialismo del siglo XXI el socialismo del siglo XXI fue mucho menos nefasto en Ecuador de lo que ha sido en Bolivia de lo que ha sido en Venezuela de lo que ha sido en Nicaragua de lo que ha sido en Cuba o en Argentina o en aquellos lugares donde se ha aplicado ¿por qué? porque el socialismo del siglo XXI se encontró una barrera se encontró un límite que fue no puede tener la maquinita de imprimir billetes por tanto no pudo empobrecer tanto a los ciudadanos por tanto hubo un límite al socialismo del siglo XXI ¿cómo hubiese sido Ecuador sin dolarización y con socialismo del siglo XXI? bueno tenemos ejemplos miren en Venezuela completamente de acuerdo ahora ¿cuál es tu más bien ya no tu apuesta? porque me acabas de dejar claro que estos what if no es que te encanten ¿no? pero ¿cuál es tu percepción más bien que este modelo quien más lo difunda quien más lo vaya a aplicar vaya a ser Javier Milei? entiendo que él igual se declara como un liberal entiendo que su discurso está completamente alineado a lo que las redes sociales buscan ahora es como bastante crudo llamémosle así entre otras entre muchos otros adjetivos que puede llegar a ser entonces ¿cuál es tu percepción de Javier Milei? una pregunta curiosa y muy interesante a ver si lo explico yo soy liberal y por definición de liberal tengo escepticismo de la política y yo soy liberal y sé que los políticos te decepcionan si no miren no hay ruptura de corazón más dura que la de muchos votantes de Guillermo Lasso con Guillermo Lasso ¿no? o sea los políticos te van a decepcionar ahora ¿creo yo que Milei es el político más educado o creo yo que Milei es la persona con la que yo voy a estar más cómoda tomando unos vinos en una cena? probablemente no ¿creo yo que Milei es el político que tiene las mejores propuestas para Argentina y para América Latina? sí ¿creo yo que Milei es el peor político de América Latina? ni muchísimo menos la competencia está horrible ¿de los mejores? sí y eso todavía no ha llegado a la presidencia pero de los mejores siendo honesto con la ciudadanía y planteando las cosas claras sí y voy a decir Milei plantea la dolarización de Argentina y voy a decir de Milei lo mismo que digo Aymahuat con que Milei dolarizarse a Argentina el día 1 que llegase a la presidencia ya está justificado básicamente todo lo que haga a partir del día 2 es decir es una medida tan potente que puede traer tanto bienestar a los argentinos teniendo en cuenta que las otras opciones Massa o Bullrich no proponen nada parecido que ojalá Milei gane y pueda proponer eso a los argentinos y ya está todo justificado eso no convierte a Milei ni en un Dios ni en un Mesías ni en un no convierte a Milei en un argentino que en un político ha sabido identificar el problema y proponer la solución correcta si logra implementarlo bendito sea Dios y ya estamos mucho mejor de lo que estábamos antes perfecto ¿qué recurso le podríamos brindar a un latino promedio dedicado más bien a resolver su vida no con mucho tiempo a entender qué postura política podría tener esta persona para entender los diferentes sistemas políticos por ahí sistemas políticos y económicos por ahí adelantando un poco a tu curso de economía tú te acabas de declarar como un liberal entiendo que también existe socialismo comunismo izquierda derecha entonces justo para un ecuatoriano un latino americano promedio qué es lo que debería entender sobre estos sistemas económicos muy buena pregunta y voy a empezar por decir una cosa es muy bueno que las sociedades estén poco politizadas y un problema que yo he vivido primero en Ecuador que viene de América Latina y ahora estoy viendo trasladar a España es que estamos viviendo no la europeización de América Latina sino la latinoamericanización de Europa en el sentido de que se está politizando todos los ámbitos de la vida cuando yo llegué a Ecuador en el 2012 a mí me sorprendió bastante si yo me monto en un taxi en un Uber en un cabify en España me entero en dos manzanas de si el que maneja el carro es del Atlético del Real Madrid o del Barça en dos manzanas sale la conversación y me he enterado cuando yo llegué a Ecuador en dos manzanas me enteraba de si el conductor era correísta o anticorreísta porque estaba tan politizado cada aspecto de la vida social que todo de lo que se hablaba era siempre de lo mismo y era de esto y yo creo que lo más sano es que no se hable siempre de política ahora bien también voy a decir lo contrario el problema es que la izquierda está diciendo esa imbecilidad de lo personal es político lo cual quiere decir no existe la vida privada y no existe nada personal todo es cuestión política que decimos eso es comunismo el comunismo es el 100% de los asuntos los trata el Estado los tratamos en común el anarcocapitalismo es el 0% de los asuntos los tratamos en común entonces eso es comunismo lo personal es político y la izquierda ha llevado muchos años dando esa batalla y la izquierda se ha sorprendido cuando de repente nos hemos levantado como siempre en reacción por un lado los liberales la derecha y los reaccionarios y hemos dicho oye somos parte de este debate estamos en esta sociedad y estoy harto que des por asumido que yo comulgo con ruedas de molino que yo comulgo con las tonterías que me estás diciendo estoy harto de que estés politizando todos los aspectos de la vida pero por politizar quiere decir que tú gritas lo que te da la gana y los demás no podemos decirlo porque no es políticamente correcto o porque no nos dejas decir y los demás no podemos tener opinión sobre si nos parece que el calentamiento climático es el peor problema de la humanidad o los demás no podemos tener opinión sobre si nos parece cómo se educa a nuestros hijos oye no estoy un poquito harta y el problema es que cuando llega la derecha no suele reaccionar pero cuando reacciona reacciona o sea cuando reacciona reacciona y ahora estamos viviendo ese momento de reacción viene todo esto a decir ¿qué le deseo yo a una clase mediero que es una palabra a mí me gusta mucho pero parece que se usa como insulto a un clase mediero latinoamericano lo primero que le deseo es que su mayor preocupación sea no estar interesado por la política tiene el legítimo derecho a dedicar el mayor número de horas de su día posible a preocuparse por su trabajo a preocuparse por su familia a preocuparse por sus hobbies y a preocuparse por sus amigos tiene el legítimo derecho a que en la barbacoa que haga con sus primos se hable de mil temas de las canciones de la abulita y de lo que quiera pero no se hable siempre y constantemente de política una vez dicho esto si tú tienes un primo comunista pesado que todos los tenemos hay que quererles parte de la familia y no hace caso cuando la abulita dice no discutáis de política y ya llega un momento en que dices pues voy a enterarme porque yo también quiero intervenir porque no me gusta lo que digo creo que hay muchísimos recursos online creo que tú puedes escuchar un montón de podcast un montón de tuiteros un montón de YouTube que puedes ir escuchando no creas que con escuchar uno una vez o ni siquiera voy a decir que escuchándome a mí mismo no escuchando un montón variedad diversidad y es tu labor y es tu responsabilidad formarte lo mejor que puedas en las horas que tengas pero recursos valiosos online para formarte los hay entre otros como estamos comprobando este mismo podcast ahora cuando te escucho y te voy a adelantar una pregunta que te tenía más adelante encuentro un símil en algo que tal vez podríamos encontrar en un partido comunista chino voy a explicarme un poco me refiero a que bajo muchos parámetros que nos llegan acá al occidente de acuerdo al oriente es que el estilo de vida la tecnología los avances que tienen en China que partido comunista solo tiene de nombre porque hay muchas cosas que tienen de capitalismo tienen un solo partido es completamente autoritario y se concentran más bien en la legislación en políticas de estado pro sociedad y que más bien sesgan mucho y limitan mucho la libertad de expresión o cualquier oposición que pueda salir frente al gobierno entonces más bien quisiera que me comentes un poco cuál es tu postura y si crees tú que este exitoso para muchas personas modelo chino es exitoso bajo este parámetro que tú dices no deberían preocuparse tanto más bien existe este caso ajá dale más bien no 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 ahora entiendo por qué por dónde va la pregunta y cómo la relacionas con la anterior no yo no estoy diciendo que tú no debas preocuparte quiero decir que tienes legítimo derecho a que la política no invada toda tu vida pero tienes legítimo derecho a participar en política y a entrar en política que quieres para mí a mí lo que me sorprende es que hemos pasado de condenar lo que ocurre en la plaza de Tiananmen y condenar la asquerosa dictadura china y condenar la falta de libertad de expresión de los chinos y condenar la genocida política de hijo único que ha sido realmente de las más brutales que hemos vivido en el tiempo y condenar la barbaridad que supone que te hagan un carnet de ciudadanos por puntos y condenar la barbaridad que supone que instalen cámaras en la calle que el estado lo vaya poniendo todo es decir yo todo eso lo condeno y yo recuerdo una sociedad occidental que en su mayor parte lo condenaba lo que a mí me sorprende es que de repente me encuentro aparte de la sociedad occidental que dice oh mira el modelo chino no 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 el modelo chino tiene perversidades horribles ahora bien sí que es verdad que el modelo chino es una especie de archipiélagos de anarcocapitalismo en una dictadura comunista es algo muy extraño pero tú tienes zonas de libre comercio zonas económicas especiales que es como las llaman ellos zonas económicas especiales una de ellas es la ciudad de Shanghái que solo esas ciudades es más grande que todo Ecuador y ahí hay muchísimo libre comercio y ahí hay muchísimo intercambio comercial y en esas zonas de libre comercio han permitido que el país china crezca mucho ¿qué ha ocurrido? que es lo que podemos llamar el pacto de la clase media la clase media china decía oye mira no hay caso en la historia de la humanidad que una sociedad haya prosperado tanto ¿por qué? porque ha abandonado las políticas de de Ho Chi Minh y empezaron a tener políticas de liberalismo y empezaron a tener grandes cenas con políticas de liberalismo por tanto la sociedad la sociedad china ha crecido mucho y ha ascendido a la clase media a un coste altísimo pero ha ascendido a la clase media ¿qué ocurría? que mientras se producía ese proceso de ascenso a la clase media no muchos chinos reclamaban libertad de expresión o no muchos chinos reclaman porque bueno estaban preocupados en comer esa semana y estaban preocupados en ascender lo que sí que es probable y yo llevo creyendo que va a ocurrir 20 años si no ha ocurrido luego también tengo que ser honesto conmigo mismo y decir bueno a ver cuándo ocurrirá pero sí que es lo más probable es que se termine rompiendo el sistema se termine rompiendo porque los chinos llega un momento en que si no crecen más económicamente y ya hay muchos jóvenes chinos que no encuentran pareja para casarse y que no encuentran trabajo y hay una masa de jóvenes chinos desencantados decepcionados jóvenes cabreados y esa masa de jóvenes puede ser un montón de un cambio que ojalá venga para mayor democracia en China y tienen derecho legítimo a opinar en redes sociales y hay pocas cosas tan importantes en la vida como tener el derecho de cagarte en tu presidente eso es muy liberador igual que es muy liberador cagarte en el árbitro cuando pita un peláutico en el Atlético de Madrid es muy liberador cagarte en tu presidente y tienes derecho a hacerlo claro porque entiendo que la contraparte y el otro extremo es más bien que si todos somos tan politizados resulta que no se hace nada en un país porque estamos tan divididos que la legislación no pasa cualquier cosa que se quiera hacer pero es que es todavía peor yo le explico a los alumnos los seres humanos tenemos tres ámbitos tenemos el ámbito del trabajo el ámbito de lo comercial que son relaciones humanas de libre intercambio tenemos el ámbito de lo personal que es la familia los amigos que es otro tipo de relaciones humanas esa tontería que dicen esta empresa es como una gran familia no mire yo ya tengo una gran familia y yo con mi familia me trato de una manera y con mis colegas de trabajo me trato de otra porque no es lo mismo son dos ámbitos distintos y hay un tercer ámbito que es el ámbito de la política lo sano es que el ámbito de la política ocupe poca parcela de mi vida el problema es que la política o la haces o te la hacen y cuando te la hacen suele ser para fastidiarte entonces es conveniente que tienes que entrar pero es conveniente que el ámbito de la política sea relativamente limitado ¿cómo de limitado? hombre puede ser tan limitado como ir a votar una vez cada dos años pues oye ese es el ámbito de la política voy elijo el gestor y ya está esto se parece la mejor manera de entenderlo es el gestor del condominio tú tienes un gestor del condominio en el fondo lo ideal es que no sepas que el nombre del gestor del condominio si el condominio funciona razonablemente bien no lo sabes solo te enteras de quién es el gestor del condominio cuando no hay seguridad cuando no está limpiar las escaleras cuando no se saca la basura y ahí te cabreas y te enteras lo que no es sano es que te pases todas las semanas en reunión de condominio cuatro horas eso no es sano no es eficiente porque estás quitándole tiempo a tu vida laboral y a tu vida personal y esas son más importantes para las personas perfecto veo muchas noticias de Estados Unidos solo con el afán de entender cómo o diagnosticar cómo está este modelo a seguir de alguna u otra forma somos un copy paste mal hecho en Ecuador de algunas cosas que pasan en Estados Unidos ahora entiendo que hace unos meses se aprobó una ley en la cual tú puedes literalmente robar hasta 950 dólares y en Ecuador hay algo parecido me parece que está es del 50% del sueldo básico que es como 250 dólares algo 225 algo así entonces quisiera entender cuál es la razón detrás de que un gobierno tome este tipo de decisiones bueno eso es en el estado de Progrelandia California que es Progreland donde están siempre es el modelo para los progresos mira California claro porque yo me entero de eso y trato de leo y trato de entender pero es como ¿por qué? o sea no tiene sentido yo voy a intentar decir algunas cosas sorprendentes en primer lugar no tiene sentido a no ser que te metas en la mentalidad de esta gente que está intentando destruir el legado de la tradición occidental que tiene un objetivo explícito para no admirar lo que ha ocurrido en la tradición occidental y destruir los derechos humanos los derechos humanos entendidos como vida libertad y propiedad como lo que realmente es intrínsecamente mío por derecho natural o si creemos en Dios porque Dios nos lo ha otorgado entonces esta gente que pretende atentar contra esto y evidentemente atentando contra el derecho de propiedad privada de los comerciantes estamos haciendo el discurso es o pobrecito delincuentes o pobrecito y es un discurso que tiene tres problemas en primer lugar tiene un problema en cuanto al conjunto de la sociedad la inmensa mayor parte de nosotros no robamos no porque creamos que nos van a llevar a la cárcel porque Ecuador tiene un altísimo nivel de impunidad por tanto no es cierto que es automático si robo me llevo a la cárcel la inmensa mayor parte de nosotros no robamos porque tenemos lo que Adam Smith llamaría una conciencia un espectador imparcial por tanto tenemos en primer lugar un grupo social cuya opinión nos importa y este grupo social si somos unos ladrones nos van a llamar ladrón y nos van a rechazar yo no quiero que mi madre mis primos o mis hermanos piensen de mí que soy un ladrón por tanto voy a intentar no ser un ladrón y por otro lado ¿por qué digo esto? porque a mí lo que me preocupa no es esa gente que roba por menos de 950 porque no es ilegal me preocupa que estén robando pensando que no es inmoral me preocupa que estén robando pensando que en el grupo social al que pertenecen les van a celebrar por haber producido ese saqueo que cuando lleguen con su panda o su familia les digan oh que bien te llevaste 500 dólares viveza criolla que diría en Ecuador no te has aprovechado del sistema bueno si tu grupo social valora eso es imposible porque las normas no van a conseguir cambiar la sociedad o sea si gran parte de la sociedad cree que robar 950 dólares no es robar entonces va a ser muy complicado y por otro lado o sea me preocupa más lo social que lo legal por otro lado la tercer punto es voy a parecer sorprendente lo que digo yo creo que tenemos que rebajar el derecho punitivo es decir yo creo que tenemos un problema en que hay mucha gente en las cárceles por delitos que no deberían estar en las cárceles es decir yo no creo que debas ir a la cárcel por robar menos de 500 dólares creo que si tienes que tener una sanción creo que si tienes que tener un delito que si cree que te vas a pasar una noche en comisaría creo que si tienes que estar condenado como delincuente creo que si esto lo repites 10 veces evidentemente ya tienes que ir a la cárcel pero bueno por robar igual que no creo que tengas que ir a la cárcel por vender 10 gramos de marihuana igual que no creo que tengas que ir a la cárcel por tener un accidente de tráfico en Ecuador y para los que no están en Ecuador eso ocurre en Ecuador es decir en principio tú tienes un accidente de cárcel cuando se te presume culpable y luego ya veremos y creo que no debes ir a la cárcel por no pasar la pensión alimentaria a tus hijos porque si el objetivo es proteger a los hijos les estás condenando a que su padre esté en la cárcel o sea en lugar de lograr que el padre gane más dinero para poder alimentar y en lugar de lograr que el padre tenga una mejor posición estás condenando al padre a la cárcel estás condenando a los hijos a la estigma social de que su padre ha estado en la cárcel y a esa persona es mucho más difícil de que encuentre un empleo por lo tanto es mucho más difícil que pueda alimentar a sus hijos así que yo no creo creo que ir a la cárcel por lo realmente grave y creo que un país que tiene otra vez volvemos a lo mismo no priorizamos un país que tiene altísimos índices de impunidad con asesinatos tiene las cárceles llenas por delitos que yo voy a considerar menores o que no deberían ser penados con prisión y creo que tenemos que hablar de esto en sociedad ahora te hice esta pregunta porque claramente dije modelo a seguir entonces el ejercicio que quiero hacer ampliando un poco más la pregunta es que si tú buscas en Twitter hoy por hoy Estados Unidos te van a salir tres noticias que son las más importantes saqueos fentanilo crisis de esta droga y migrantes malandros haciendo desastres en Nueva York es básicamente como los tres entonces justo Estados Unidos es para muchos un modelo a seguir por muchos éxitos éxito económico y muchas variables económicas pero asimismo esto es lo que nos llega acá entonces qué están haciendo mal en Estados Unidos y nosotros tenemos que ser muy precavidos en el tema de legislación muy buena pregunta porque creo que también tenemos que tener en cuenta o sea yo considero que hay graves problemas y voy a llamar morales en la sociedad de Estados Unidos pero no podemos perder de vista una cosa la sociedad de Estados Unidos sigue siendo quizás viviendo de las rentas o del pasado pero sigue siendo a día de hoy la nación del mundo que ha generado mayor prosperidad que acoge mayor número de oportunidades para los que llegan nuevos sigue siendo sustancialmente más rica que la media de la Unión Europea en los últimos 20 años ha crecido mucho más que los países de la Unión Europea o sea sí que Estados Unidos tiene graves problemas pero tampoco es el infierno en la tierra ¿no? ahora ¿qué sí tenemos que ver? yo en todo lo que tú me dices veo falta de orgullo por los valores tradicionales y orgullo en defensa de lo que nos ha hecho grandes es decir como no tenemos conocimiento de cultura como no tenemos conocimiento de la historia parece que todo lo que está ahí está dado parece que toda esa riqueza está ahí porque nos la merecemos llevamos a los jóvenes norteamericanos a college donde no les enseñan cómo el esfuerzo y el capitalismo ha creado toda esa riqueza de lo que ahora están disfrutando y como no se les ha enseñado llegan al mundo dando por asumido que todo tiene que estar ahí y que Estados Unidos es un lugar horrible de hecho es llamativo porque la generación que mejor vive de la historia con muchísima diferencia son los jóvenes de ahora en niveles de violencia en niveles de educación en niveles de cultura en niveles de acceso a la información en niveles de nutrición lo que quieras viven mejor que nunca ellos creen que viven en el peor de los mundos posibles ellos creen que viven en una época horrible están empeñados en qué horror qué mal va todo va a llegar el apocalipsis ya mismo porque todo está fatal bueno entonces esa falta de aprecio al orgullo y a lo propio está generando todos estos problemas pero también es verdad que veo lo contrario yo ya lo estaba hablando veo la reacción veo que ya va habiendo cada vez más jóvenes y especialmente los más jóvenes y dicen oye o no oiga yo estoy muy orgulloso de ser norteamericano estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado quiero lograr más riqueza no quiero que me roben mi propiedad no creo que me controles los recomendantes no creo que me metáis miedo o sea también está ocurriendo lo contrario y creo que lo que tenemos que aprender nosotros es estar orgullosos de lo que somos claro porque yendo a la parte a la tercera parte de lo que te conté que es estos migrantes malandros ojo no todos los migrantes son malandros todos los migrantes son malandros hay migrantes malandros sí todos los migrantes malandros no exacto me salió una cifra que el costo del municipio de Nueva York para mantener todos los migrantes que están llegando supera los billones de dólares solo en este año el coste de mantenerlos en verdad está siendo exorbitante pero no entiendo cómo se quejan de eso si es que más bien se aprobó legislación para volverle a esta ciudad un santuario pero te das cuenta lo perverso que es esa medición y ese planteamiento tú dile a los emigrantes del Mayflower por poner el orgullo norteamericano que les va a mantener el estado tú dile a los emigrantes italianos de primera generación de mediados del siglo XIX que les iba a mantener el estado dile a los emigrantes irlandeses que les iba a mantener el estado a los emigrantes alemanes a los emigrantes vietnamitas a los emigrantes chinos a todos los emigrantes que han construido o a los emigrantes mexicanos de primera generación o a los emigrantes ecuatorianos de principios del siglo XXI diles a todos ellos por cierto ya que he nombrado a los ecuatorianos lo tenemos muy fácil son ecuatorianos son compatriotas y de ahí más de bueno no sé los cifras pero vamos más de medio millón en New Jersey probablemente hay podríamos comprobar el dato pregúntales a ellos tú esperabas cuando llegaste a Estados Unidos que el estado de Estados Unidos te mantuviese hubo alguna noticia genera los emigrantes ecuatorianos en principios de los años 2000 para el municipio de Nueva York o de New Jersey que es donde se instalaron masivamente no porque ninguno de ellos llegaba allí dando por asumido que les tenían que dar dando llegaban allí dando por asumido que tenían que encontrar un trabajo lo antes posible para prosperar y hay decenas cientos miles de historias encomiables de prosperidad y de éxito de los emigrantes ecuatorianos ya digo de todas las demás naciones también los hay pero de los ecuatorianos los tenemos cerca el mero hecho de que todo el discurso lo estemos dando en función de como los mantenemos es profundamente perverso oiga es que esta gente y además es profundamente perverso para ellos esta gente es digna y esta gente es libre por tanto no requiere no son ni minusválidos ni ancianos ni menores de edad estamos hablando de gente digna y libre por tanto no tienen que reclamar que les mantenga nadie tienen que reclamar vivir en una economía que dé oportunidades económicas para poder prosperar algo completamente distinto y si todo el cálculo lo hacemos en base a unos políticos demócratas que dicen no pobrecito es la mirada la mirada de pobrecito la mirada de que es la que te minusvalora a ti el que es mirado con esa mirada es el que llega a ser minusvalorado no oh pobrecito te voy a alimentar y al final que creas que te están alimentando no te dan incentivos para trabajar no te dan oportunidades y te conviertes en un problema porque te crees que tienes derecho a que te den dando o sea todo el planteamiento es profundamente perverso yo no soy contrario a la inmigración soy contrario a la idea asistencialista de la inmigración que es algo completamente distinto perfecto por ahí hay algunos retos mundiales desde hace algunos años he escuchado este discurso de la sobrepoblación pero yéndome a una página de twitter que se llama world of statistics es una página verificada en la cual se puede confirmar prácticamente cualquier cifra te voy a decir la cantidad de habitantes que se ha disminuido en el último año solo el último año para que tengas una idea en Ucrania la población acaba de bajar 3 millones de habitantes en Japón 657 mil en Rusia 268 mil en China 215 mil en Italia 166 mil y bueno la lista es larga puedo continuar minutos pero quisiera desde una perspectiva de un economista cuáles son estos retos globales que vamos a enfrentar al que por ejemplo la gente ya no quiere tener hijos y cómo esto afecta a la economía porque el tener un hijo le mueve la economía en todos los aspectos posibles me llama mucho la atención como plantear la primera en primer lugar yo soy humanista orgullosamente humanista y yo creo que los seres humanos tenemos alma por tanto cada vez que se produce un nacimiento me alegro y cada vez que se produce una muerte me entristezco en la página del INEC de Ecuador es muy divertido porque tienen un contador de nacimientos y muertes en directo no sé si a lo mejor Erika nos puede ayudar a buscar cómo están ahora mismo y yo pongo el contador y cuando nace un nuevo ecuatoriano ¡bien! y cuando muere un nuevo ecuatoriano ¡oh! ¡bien! porque que nazca alguien nuevo es bueno la mera palabra que tú has utilizado que es sobre población sobre con respecto a qué ¿cuál es el óptimo de población? ¿cuántos deberíamos? a mí supongo que proviene más bien de una aceleración de la población pero que no es una aceleración más bien es una desaceleración del crecimiento poblacional de hecho o sea en términos vamos a ver sobre población es una palabra que ya tiene connotación ya tiene una valoración porque sobre población parece que hay más población de la que debería haber es profundamente perverso yo creo que habla más población yo creo que en realidad vivimos en infrapoblación porque cada nuevo nacimiento me voy a alegrar cada nueva muerte me voy a entristecer de hecho hay una frase muy bonita que es esa que decía el maestro Huerta de Soto creo que la cita es de Hayek pero estoy seguro que dice solo tenemos dos opciones o ser muchos y ricos o pocos y pobres los cavernícolas eran muy pocos y miserablemente pobres ahora somos muchos más y más ricos ¿por qué? porque cada ser humano vivo aporta cada uno de nosotros tenemos más riqueza más originalidad más creatividad podemos comerciar generamos más acrítica para producir más barato por volumen es decir es bueno que haya más seres humanos y a mí lo que me preocupa y ahora voy a refutar la parte económica de la propuesta pero lo que de la pregunta pero es que lo que me preocupa es que la pregunta se plantee en términos económicos es que aunque yo no tuviese razón y cada ser humano nos empobreciera seguiría defendiendo que tenemos que ser más seres humanos porque aunque yo soy el profesor de economía no creo que la economía lo sea todo y comparar una vida humana en términos de economía me parece bastante perverso entonces tenemos que ser más porque la vida es buena y esta otra vez volviendo al legado de la tradición occidental o volviendo a la cultura esta frase es auto-evidente para la inmensa mayor parte de los seres humanos que han vivido esta historia de la humanidad a nadie se le ocurriría a preguntarle a vuestras abuelitas si nace un nuevo nieto en la familia y digo oh no que horror estamos sobrepoblando la familia a lo mejor no caemos todos en el salón estamos todos locos tú a una abuelita le dices que uno de sus nietos va a tener un bisnieto tú le dices que uno de sus hijos va a tener un hijo y que va a decir que alegría uno más en la familia esto es lo que yo quiero quiero vida quiero alegría quiero niños es decir eso es lo grave y cuando tú dices cada vez tenemos menos hijos en cierto modo ese es el suicidio por hartazgo de la civilización o ciertas y es tristísimo porque es un suicidio por hartazgo no es porque ahora no es que tener hijos es muy complicado ahora pero que me estás contando tú sabes cuántos hijos tuvo tu abuelita que tuvo 5 que tuvo 7 y tú crees que las condiciones en las que tu abuelita tuvo hijos son mejores de las que tienes tú tú verdad estás diciendo que en el Ecuador de hace 50 años donde no tenías luz eléctrica en gran parte del país se vivía mejor de lo que se vive ahora de hecho los datos son abrumadores son las clases bajas las que tienen más hijos que las clases altas porque evidentemente no es un cuestión de renta evidentemente las cuentas no salen para cada nuevo hijo que sale nunca salen las cuentas casi nunca salen las cuentas para cada nuevo hijo que nace pero todos tus padres tus abuelos hicieron una apuesta por la vida sacrificando su propia comunidad porque no eran egocéntricos narcisistas sacrificando su propia comunidad sacrificando sus viajes sacrificando el carro nuevo decidieron tener un hijo ¿por qué? porque la vida vale la pena y fíjate pobres padres tuyos que encima le naciste tú que no les das nietos y te quejas de que el mundo está mal pobrecitos padres ¿estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos Notion lo tiene todo ¿tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar ¿necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades agrega tablas listas galerías y más todo en un solo lugar ¿quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo y ahora tiene inteligencia artificial que funciona más o menos como chat GPT pero con esteroides pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer si te estás preguntando ¿cómo empezar con Notion hoy mismo? te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido pero aprovecha Notion hoy mismo abajo te cuento que creo en la familia quiero tener hijos pero más bien es un discurso que se está compartiendo en el resto de personas de mi edad porque yo yo escucho y tienen un discurso muy individualista que respeto pero al mismo tiempo al nivel global no comparto porque como ves las cifras son cifras exactas y de hecho solo hay 10 países en Europa que han aumentado su población y adivina por qué por la migración por la migración de Ucrania la migración de Ucrania o en el caso de España la migración de marroquís que van yo en primer lugar has dicho que quieres tener hijos está aquí tu novia a la que no has mirado a los ojos para decírselo pero vamos a decirlo mirándole a los ojos me alegro mucho y espero que crezca pronto la familia me alegraré mucho probablemente harás menos podcast pues probablemente probablemente porque tendrás otras cosas por hacer si que vale más un podcast nuevo o una vida nueva claro no hay no hay donde perderse si completamente o sea y de hecho lo que quiero evidenciar y estoy de tu lado es que justo este contador de la muerte y la vida se está acelerando el de la muerte eso es es que ahora ya estamos por tener me falta decirlo en términos económicos ahora estamos entrando en la parte asintótica horizontal de la curva es decir ya no estamos en la parte de la receleración de la población sino estamos mucho más bien en la parte asintótica de la curva ya estamos estabilizando el nivel de población si no me equivoco todavía no somos 8 mil millones de personas que estamos en torno a los 7 mil 700 millones no sé también si podemos comprobar el dato si Eris si lo puedes revisar entiendo que se desaceleró justo los datos del INE mostraron una desaceleración bueno los datos del INE le desaparecieron un millón de ecuatorianos un millón 100 mil buen punto ahora entiendo que muchas teorías económicas políticas deben cambiar porque a ver si existe menos población va a ser difícil repartirse un pastel de ventas por ejemplo en muchas industrias porque no existen más personas ya pero es que tenemos tenemos tales niveles de eficiencia mejoramos tales niveles de mejora de la productividad y mejora de la eficiencia que compensa con mucho lo que podamos perder por parte de pérdida de ventas es decir el mero hecho de tener toda la información de tener internet de tener esto hace que seamos mucho más eficientes por tanto seguimos ganando mucho más aunque vendiésemos a menos que por cierto todavía tiene razón estamos llegando al límite de vender a menos todavía no estamos en ese límite estamos en la parte asintótica estamos quedando más o menos equiparados completamente de acuerdo ahora esto no va a ser sustentable para siempre como dices tú vamos a llegar a este a este plateo y vamos a empezar a los ejemplos que has puesto son muy significativos porque históricamente el caso que se estudia siempre es el de Japón Japón es una sociedad que es muy rica pero es una sociedad que tiene muy pocos hijos que ya lleva décadas teniendo muy pocos hijos y además es una sociedad muy contraria a la inmigración Japón no admite apenas inmigración es una sociedad insular o sea es una isla entonces son muy especialitos por tanto no les convence mucho lo de traer inmigración luego lo junta todo pero ¿se puede vivir como Japón? sí probablemente se pueda vivir como Japón es decir probablemente podemos tener una sociedad que cada vez es más anciana que tiene grandes niveles de calidad de vida pero claro también podemos hablar del otro y como latinos tenemos que hablar del otro tenemos que hablar de la soledad en Japón tenemos que hablar de los divorcios en Japón tenemos que hablar de los suicidios en Japón tenemos también eso es parte de la realidad japonesa en una sociedad atomizada en la que no tienes familia y ojo yo soy liberal y yo quiero defender mucho cada uno tiene perfecto derecho a tener los hijos que quiera a tener la familia que quiera y yo soy muy partidario de que cada uno tenga y haga lo que le dé la real gana con su vida lo que no soy partidario es que me intenten imponer un discurso social en que oh qué horror tenemos que tener menos hijos porque el calentamiento climático del mundo se va a acabar oh qué horror tenemos que tener menos hijos porque tener un carro más grande es más importante que tener hijos oiga no tú tienes un problema grave de valores yo soy liberal y yo tengo mis valores y creo que tenemos que dar la batalla de los valores y decir oye hay valores superiores a esto y tener hijos es histórico tener hijos la vida es históricamente el valor más importante para la humanidad no y de hecho tener hijos revitaliza y cumple este ciclo económico no porque imagínate cuánto se invierte en un niño hasta que sale a la universidad es impresionante bueno yo le encargo a mis alumnos que hagan ese ejercicio cuánto dinero ha costado que tú estés vivo hasta el día que estás vivo normalmente los hijos se quedan absolutamente alucinados y lo único que hacen es darle un beso a sus padres y decirle gracias papá nunca les explican por qué porque como vean la cifra de los padres creo que se van a llevar las manos a la cabeza y se van a decir tú dices que los hijos son una inversión lo siento porque sé que tenéis la ilusión de tener hijos los hijos son un gasto son pura y simplemente un gasto de tiempo, energía, dinero y de por vida los hijos te van a compensar dentro si fuese una inversión quiere decir que dentro de 20 años te empezarán a pagar a ti y tiene la obligación de retornarse que no es así y no lo va a hacer los hijos son pura y simplemente un gasto y probablemente los hijos cuando tengan 16 años y sean adolescentes te decepcionarán y probablemente harán no sé si podcast o lo que haya en aquel momento diciendo qué horror lo que hacían mis padres y qué horror porque estoy en contra de todo ello bueno es parte de la vida solo para terminar el argumento entiendo que en la mayoría de países africanos más bien la población sigue incrementándose efectivamente ya que el estilo de vida ha aumentado la calidad de vida ha aumentado y más bien es donde se van a crear muchas potencias económicas debido a que todavía están teniendo la gente muchos hijos y es que además el mero hecho de que aumente la población es el síntoma de que está aumentando la economía aunque no esté aumentando la economía ¿por qué? porque esas culturas tienen clarísimo que tener hijos es bueno entonces en cuanto tienen suficiente renta para poder alimentar a más hijos ¿qué hacen tener más hijos? pero vamos que esa era la España de los 50 y ese era el Ecuador de los 60 en cuanto hubo un poquito más de renta ¿qué se hizo con ese excedente o sea nueva renta? se le dio a alimentar más hijos porque tenían claro que la vida es buena lo triste es que una o dos generaciones después ahora llegan personas que tienen todo lo que tu abuelita soñó todo tú tienes casa, carro trabajas, internet has conocido mundo alimentos conocimiento título universitario todo lo que soñó que tenía y llegas tú y dices gracias ahora que lo tengo todo abuelita no te voy a dar a ti lo más importante que es un nieto estamos todos locos o sea tú tienes todo precisamente ese lucho generaciones anteriores sacrificaron para que tú lo tengas todo te sientes infeliz te sientes que el mundo es injusto conmigo y además no eres capaz de aportar nada nuevo hombre pues pues sí que eres un negocio en rico narcisista bastante despreciable buenísimo una pregunta por ahí que nos compete a la agenda 2030 no sé si has escuchado por ahí recién se reunieron en Davos Fondo Monetario ¿quién votó la agenda 2030? ¿tú la votaste? no yo tampoco ¿alguien conoce a alguien que la haya votado? no, no pero te voy a hacer la pregunta para discutir también ese tema Klaus Schwab dijo y hay una frase que está rondando bastante como hasta cierto punto una teoría conspiratoria es que se viene este Great Reset le llaman a él en el cual no seremos dueños de nada y aún así seremos felices partiendo de este hecho de que cada vez tenemos más suscripciones mensuales desde Netflix Uber no sé Rapid Internet lo que sea el arriendo entonces no vamos a ser dueños de nada debido a la inflación y que ahora por ejemplo comprarse una casa es prácticamente imposible versus lo que va a ser nuestros abuelos o nuestros padres entonces es algo que se está como se supone un nivel conspiranoico incluso se está trabajando tras bastidores en muchos gobiernos vamos a ver si intento decir lo que voy a querer decir varias cosas en primer lugar siendo un profundo desprecio por esta gente como Klaus Schwab que se cree que maneja el mundo no hay nadie más tonto o sea si te parece tonto el de la teoría de la conspiración que está con el gorrito de plástico el gorrito de metal en la cabeza vienen los extraterrestres la gente que se cree que maneja el mundo son increíblemente tontos porque se lo creen y en realidad no es verdad que poder real tiene este señor bueno poquito en segundo lugar los de Naciones Unidas haciendo los objetivos de desarrollo sostenible que en el fondo no son sino los objetivos del milenio que hicieron el 2000 para el 2015 no cumplieron el 2015 en el 2015 dicen que lo van a cumplir el 2030 es decir es la inutilidad porque es una panda de burócratas e internacionales bien pagados es decir es una panda de gentuza que no tiene conocimiento alguno de la realidad es decir esos lo que esta gente opine me importa entre cero y nada claro anda a botarles uno de esos a un barrio en Esmeralda es que no a ver como se defiende y además estos son los mismos que te llaman de ellos entonces van al barrio de Esmeralda y dicen chiques no seas violentes espacio seguro o sea céntrate que te lo digo yo que no soy precisamente de barrio pero sí que conozco la realidad sí que como investigador me esfuerzo en intentar conocer eres un español que viniste a Ecuador pero como me intento esforzar en conocer la realidad en la que vivo entonces eso va por un lado por otro lado sí tienen razón en el punto que es bastante llamativo y es que el capitalismo desmaterializa y es bastante sorprendente el dato de cuántos aparatos cuál es el volumen físico de aparatos que caben en lo que a día de hoy tenemos en un celular en un celular tenemos radio televisión máquina de escribir papel es increíble una supercomputadora hace poco vi una foto de la oficina donde empecé a trabajar pues ahí por año 2000 y claro aquella oficina estaba llenísima inundada de papel de impresoras de computadoras que eran un metro cúbico cada una y vi la foto y bueno no soy la añoranza de lo que yo he envejecido sino wow qué obsoleto era todo esto qué ineficiente era todo esto entonces sí que es verdad que con el tiempo vamos teniendo menor que el capitalismo en lugar de ser materialista como dicen los anticapitalistas curiosamente es antimaterialista es decir lo que estamos nosotros generando tiene valor pero es un podcast y yo no sé bueno supongo porque de casta le viene al galgo que tus padres deben ser gente inteligente pero a lo mejor les cuesta entender lo que haces porque exactamente qué hago bueno pues me dedico a hablar y ya entonces gano plata ya pero qué produces en qué trabajas qué haces bueno no hablo mamá yo hablo ah vale en qué trabajas no sé cómo explicar a tu madre a sus tías o a sus amigas lo que hace lo que hace Charlie completamente es un reto es un reto y qué hace Charlie no pues con sus cosas está con sus cosas a Charlie y sí no lo ha entendido porque ese mundo desmaterial porque este mundo no es material estamos generando valor añadido a través de alguien que le dé a play a la plataforma este mundo desmaterial sí que es verdad que está existiendo y sí que es verdad que es positivo porque es más cómodo es más cómodo la casa y la vida la que vivimos ahora que la que teníamos antes ahora eso quiere decir que tenemos que evitar que haya propiedad privada no por ejemplo yo no soy nada no me gustaría ni siquiera me gustaría tener propiedad privada de un carro yo veo los modelos que hay ahora mismo en España pues que puedes ir al carro y lo coges con la tarjeta y te montas en cualquier carro los mueves unos kilómetros y lo haces no me gusta tener un carro porque el nivel de problemas que te da de las llantas del resto del seguro es muy alto pero sí me gustaría tener una casa o una casa es un bien propiedad para alegar a la siguiente generación entonces que sea más fácil vivir sin propiedad de las cosas no tenerlas no quiere decir que tengamos que impidir a los ciudadanos que las tengan es completamente distinto tienes que tener la libertad de elegir pero sí que es verdad que es cómodo ok ya para ir terminando tengo un par de preguntas más ¿crees que la inteligencia artificial te va a reemplazar a un nivel como abogado como economista? no por supuesto que no me llama mucho la atención fíjate el mismo tono en el que haces la pregunta porque vivimos en la generación del miedo y son poco valientes tenemos una generación de gente poco valiente aquí quiero nombrar a mi amigo Antonini Jiménez con liberofobia que tiene miedo a la libertad sí que existimos sí que es una generación poco valiente tú imagínate otra vez en la generación de tus padres o de tus abuelos cuando surgió yo que sé los computadores bueno este es el ludismo por cierto ludismo es un movimiento del siglo XIX que cuando surgieron los telares dijeron oh que horror los telares van a quitar los empleados a los trabajadores destruyamos los telares eran los primeros comunistas violentos ¿no? de los primeros comunistas violentos entonces esta idea de que ahora surge una nueva tecnología y lo lógico lo normal lo que yo siento como humanista que cree la humanidad es wow que maravilla me va a robar un montón de procedimientos burocráticos ojalá los ineptos del SRI se enteren de que existe la inteligencia artificial y ya no puedo tengo que facturar y dedicar una tarde entera en facturar lo puedo hacer automáticamente por la inteligencia ojalá me sirva para mejorar la vida y dice no pero te va a sustituir como profesor ¿de verdad crees? ¿de verdad crees que mi trabajo como profesor consiste únicamente en repetir lo mismo que dice un libro de texto y en corregir unos ensayos que ni siquiera hacen los alumnos que es copia y pega y que lo puede corregir una inteligencia artificial porque aquí la cuestión importante es si tu trabajo lo puede sustituir a una inteligencia artificial te mereces que tu trabajo lo sustituya a una inteligencia artificial y que pierdas tu trabajo Charles ¿tú de verdad crees que esta entrevista la podría haber hecho igual una inteligencia artificial? ¿tú de verdad crees que tú no hayas añadido nada de valor? o sea por el momento no es que ya entramos en otro campo en justo estos lenguajes modelos de lenguaje largos gigantes todas estas teorías de a dónde podría llegar la inteligencia artificial pero a corto mediano incluso a largo plazo creo que no de hecho aún así aunque una inteligencia artificial fuese capaz de hacer una entrevista como esta si lo puede hacer una lo pueden hacer todas por tanto en el mercado de entrevistas que pueda haber en youtube o en spotify todas van a ser básicamente iguales porque la inteligencia por tanto aún en ese caso lo que tendría valor es el que realmente hace la entrevista personal y le añade valor o sea aún en ese caso seguiría teniendo valor otra vez los mejores y más eficientes de ese mercado completamente o sea la contraparte es que el humanismo va a ser más fuerte que nunca todas estas experiencias humanas van a tener mucho más valor muy bien y eso me parece maravilloso y entonces tenemos que reivindicar el humanismo tenemos que reivindicar que haya vidas humanas tenemos que reivindicar el persona a persona y tenemos que reivindicar que los humanos y nuestra civilización occidental que nos ha traído a todo esto porque esto no lo ha inventado ninguna otra ni la tecnología ni los micrófonos ni el concepto de libertad de expresión para que todos podamos todo eso que hemos creado como civilización tenemos que estar orgullosos de haberlo creado perfecto hay algo que compartas de la izquierda alguna propuesta algo de su ideología alguna cosa en lo cual sobre la mesa podrías decir podemos conversarlo muy buena pregunta me parece muy honesta y voy a decir dos cosas la primera yo tengo mucho más respeto por la vieja izquierda marxista no la violenta la vieja izquierda marxista de los 70s 80s porque leía mucho más y porque eran mucho más sólidos intelectualmente que por el socialismo del siglo XXI que me parece una cosa pues aguada y completamente solo buscando el poder y completamente desproporcionada entonces sí que hay viejos pensadores marxistas de los 70 o así o de los 80 que respeto y a los que valoro y a los que sí que tengo y también valoro porque además lo valoro incluso a un nivel como personal o sea es algo que produce ternura esa cierta preocupación de las izquierdas por el buenismo porque vamos a preocuparnos por los más débiles es decir entiendo ese punto yo creo que las izquierdas muchas veces pecan de confundir el corto plazo y el largo plazo es decir ellos ven pobreza y en lugar de pensar cómo generar riqueza para solucionarlo en el medio plazo piensan cómo les vamos a dar un subsidio para que dejen de ser pobres y en eso algunos de las izquierdas por juventud o por ingenuidad pues oye valoro esa pretensión de bondad no en los dirigentes porque ya se les presupone pero sí en gran parte de las bases esa pretensión de bondad de ahí un problema vamos a solucionarlo bueno probablemente si tú das un subsidio vas a empeorar el problema y va a ser mucho peor deberías hacer lo contrario que es generar riqueza en el medio y en el largo plazo en ese sentido hay una dicotomía las soluciones de la izquierda suelen funcionar en el corto plazo las de los liberales o de la derecha en el largo plazo y entiendo que esa empatía pues lo valoro es decir la entiendo y la valoro perfecto y ya para terminar justamente te cuento que y para toda la gente siempre que tengamos cierto tipo de postura voy a tener un invitado de la otra postura porque todavía creo que la gente tiene esta capacidad de discernir y que las entrevistas hablen por sí solas ¿me explico? sería mucho más interesante a futuro hacer debates me gustaría muchísimo pero al mismo tiempo entiendo que el tener debates cuando la realidad afuera sigue estando igual probablemente es un valor que es discutible ahora la pregunta proviene justamente del siguiente y al final tú también vas a poder postularte una pregunta dice ¿por qué si toda la evidencia estadística histórica Beiroch Paul 1993 demuestra que todos los países actualmente desarrollados llegaron a hacerlo con fuertes políticas proteccionistas que llegaban a establecer cuotas e incluso prohibir importaciones los libertarios proponen en el ecuador hagan exactamente lo contrario creo que ya discutimos un poco de esto también en el podcast sin querer queriendo estoy tomando en cuenta también que no existe en la historia ni un solo país que haya pasado de subdesarrollado a desarrollado tras firmar un tratado de libre comercio en las condiciones actuales y ahora también en tu defensa siento que al ser una pregunta como con cierto espacio para buscarla y plantearla tal vez debía haberte lo dicho antes es que estoy empezando a ver si vamos por orden toda la pregunta está llena de falacias a ver si empezamos por orden en primer lugar yo siempre he intentado argumentar incluso cuando lo comentaba de la vida en términos de derecho humano entonces o derecho natural o lo que es justo para los seres humanos yo digo es justo que yo viviendo en ecuador tenga que pagar más del 50% más por comprarme un celular de lo que tiene que pagar en colombia o en perú o en españa porque yo tengo la oportunidad de viajar a españa y comprarme el celular en españa que me sale mucho más barato pero la señora de la limpieza no y la señora de la limpieza está pagando 200 dólares por un celular que en colombia o en perú o en españa le va a costar 100 o 150 ¿ha mejorado eso la industria del celular en ecuador? no porque esa industria naciente es un aborto ni está ni se la espera ¿ha mejorado eso la calidad de vida de los ecuatorianos? no la está entorpeciendo la idea de que yo que soy asesor del ministro soy asesor del presidente te voy a decir a ti lo que puedes comerciar o lo que no puedes comerciar es entender que los ciudadanos somos súbditos de los arbitrios de ingreídos academicistas bastante estúpidos porque además los datos presentados son o una falacia o completamente falsos ¿es cierto que Estados Unidos durante la época de crecimiento que tuvo tenía barreras arancelarias? sí pero Estados Unidos durante el siglo XIX tenía cientos de miles de kilómetros cuadrados por conquistar y era inmenso es decir no tiene el mismo efecto para empobrecernos si ponemos barreras del irricomercio solo en Ecuador solo en Quito en el barrio de la floresta o en esta calle si en esta calle cerramos y ponemos barreras al libre comercio esta calle sería paupérrimamente pobre al día siguiente porque no produce casi nada de lo que tiene si tú tienes un subcontinente como Estados Unidos te puedes permitir el lujo de poner barreras porque eres tan grande que comercias entre el norte y el sur de hecho ese comercio esas discrepancías de comercio son en gran parte la explicación de la guerra civil de Estados Unidos en siguiente lugar ningún país ha crecido solo por firmar tratados de libre comercio ¿y quién dice esa tontería? para crecer los países lo que se necesita hacer es otorgar libertad a los ciudadanos para que puedan prosperar no hay ninguna medida milagrosa que va a hacer que quiera la pregunta es ¿los países que tienen más libre comercio tienden a crecer más rápidamente y mejor que los que no tienen libre comercio? y la respuesta es sí no hay ningún tratado de libre comercio milagroso pero sí hay tratados de libre comercio pregunta ¿Colombia y Perú y México han crecido más en los últimos años teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos que Ecuador que por culpa del engremiento de un megalómano como Rafael Vicente Correa delgado no firmó ese tratado ¿han crecido más Colombia y Perú y México? sí ¿ha mejorado la calidad de vida de esos ciudadanos? porque ahora cualquiera puede ir a Colombia pero de México a comprar el celular más barato o puede ir a Colombia pero de México a ir a supermercados y tener mucha más variedad mucha más calidad y mucho más barato y muchas más oportunidades para comprar sí por tanto el libre comercio es A naturalmente humano y bueno por tanto porque es un derecho natural y B proporciona que haya libre comercio y mayor prosperidad de los ciudadanos sí por eso lo defiendo porque no quiero que tiranozuelos academicistas que se creen más listos que yo me digan a mí lo que puedo comprar o dejar de comprar ni a mí ni a absolutamente nadie y siempre voy a combatir ese tipo de personajes Luis qué gustazo en serio cátedra hay muchísimas cosas siento que deben existir más estos espacios y de hecho por eso he hecho este santuario igual a la libertad de expresión a un poco más la parte científica academia humana y para mí ha sido un honor espero que esta sea una de múltiples ocasiones de las cuales podamos juntarnos sentarnos a conversar de múltiples temas siento que puedo hablar de cualquier cosa contigo y eso es algo que valoro mucho en las personas bueno yo quiero decir las otras cositas la primera es sientes que puedes hablar de cualquier cosa y curiosamente el único tema que dijimos que vamos a tratar previamente que era el de ser todólogo los expertos no lo hemos tratado o sea precisamente el único que decíamos que sí no en segundo lugar agradezco muchísimo el espacio yo creo que hay mucho valor en lo que se hace en redes sociales ya lo hemos comentado y yo el tono porque cuando me invitaron estuve escuchando alguno de tus podcasts que me gustó mucho el tono de legítimamente preguntar porque legítimamente quiero aprender creo que es lo que tiene más valor y creo que tus escuchantes lo van a valorar van a decir oye yo también tengo dudas y yo también quiero preguntar y eso tiene mucho valor y en tercer lugar decirte que tienes uno de los estudios más bonitos de grabación que he visto incluyendo radios y televisiones del Ecuador incluyendo radios y televisiones tienes uno de los más bonitos que he visto y estaba muy agradable muchísimas gracias Luis un gustazo un gustazo y un gustazo y un gustazo un gustazo un gustazo un gustazo y un gustazo